Espacio ofrecido por Morte Mecanizado, Suministros Mayoral, Embalajes Novalgos, Coca-Cola y Bodegas Tarón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos al último programa de Especial San Mateos en la Silla de La Rioja. Es el último, ya no tienen más oportunidad de disfrutar, de gozar, de pasárselo canicón, con este programita, Gerardo. Pues por supuesto, muy buenas tardes. Uy, la pena yo por mí, muy dentro de mí. ¡Qué buenas tardes! Buenas tardes, amiguito. Buenas tardes a todos ustedes, pues ya ven, hasta las 8 que vamos a estar con ustedes, con los protagonistas de las fiestas sobre todo, con nuestros regalos, con música en directo. No sé si la escuchan por ahí de fondillo. Que volverá a hacernos gritar, pero no pasa nada, porque aquí estamos para ustedes. El último esfuerzo, el último tono para ustedes, dedicado con amor. Que nos pasamos todo el fin de semana como la sirenita cuando le quitan la voz, no pasa absolutamente nada. Hablando de la sirenita, voy a bucear para coger una cosa. ¡Uy, ya! Muy bien, muy bien. Y luego se queja de que le duele el cuerpo, no le va a doler el cuerpo con esos movimientos. Bueno, zona franca, zona cero. Sandra, por favor, ¿dónde tenemos la actualidad en estos momentos? ¡Dentro, reporteros! ¡Ay, por favor! ¡Mirales qué guapo, sí guapa! Mira a Rubén mirando el teléfono. ¿Qué haces Rubén? ¡Deja a Bobby! ¡Te he dicho que el Tinder pa' luego! Todo el día con el Tinder ahí, todo el día con el Tinder. Deja el Tinder ya. Bueno, ¿no? Bueno, mientras deja el Tinder vamos con nuestra compañera, con Laura Santolaya, que creo que está en algo de tenis. Estoy loco por el tenis, me gusta este juego tan emocionante. Na, 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 con el tenis. Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes a todos. Último programa, ya nos da penita finalizar estas fiestas. Pero bueno, hoy vamos a mover un poquito el cuerpo. Me he venido a este campeonato de tenis, al torneo de vendimia de tenis, porque yo sé que a nuestro presentador, a Gerardo, le gusta este deporte, que es un gran tenista. Me ha contado un pajarito. Y por ello me he venido a este torneo de la vendimia, la 29 edición. En unos instantes os cuento muchísimas más cosas y si quiere, Gerardo, le espero y le he hecho una partida. Hecho, matchball. Ahí muy bien andado. Sí, sí, muy bien, como molla, para dar una molla. Molla es un entrenador ahora. Nada, dejamos. Bueno, vamos con el reportero más fresquito y espectacular que hay en las siete de La Rioja. Rubén La Parra. ¿Cómo estás, Tabi, Rubén? Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes. No sé si me esperabais aquí porque me despedí el otro día, pero no os vais a librar de mí tan fácil. Estoy aquí en el Espolón. Como veis, están aquí los operarios con todos los preparativos, ya todas las sillas, los micrófonos, luces, los altavoces, todo preparado para el concierto que va a ofrecer la Escuela de Jotas de Logroño a partir de las siete de la tarde. Por eso os adelanto, perdón, que están con los preparativos todavía, pero no os penséis que no vamos a estar trabajando porque no sé si ha avanzado, no os he podido escuchar, no sé si ha avanzado algo mi compañera Laura o no, pero vamos a estar por aquí, por el centro, moviéndonos, con preguntas, con... Pues muchas gracias, Rubén, estaremos por allí. Igual te hacemos cantar, no lo sabemos. Vamos con otro punto caliente ahora mismo en directo en Logroño, Sandra. Vamos con... No, tú no eres el punto caliente, me refiero. Bueno... Ay, que está lloviendo, ay que se le va a rizar el pelo a nuestro siguiente conexión. Menos mal, debe ser la única persona que se está alegrando de que no llueve a por esto el encrespamiento porque a ti no se te riza nada ya, ¿o qué, Carlos? Ya más rizo, Sandra, más rizo complicado, más rizo complicado. Pero bueno, la verdad es que está empezando a llover y vamos a tener que descender la ropa que acabamos de tender en el albergue de peregrinos de Logroño. ¿Por qué hemos venido hasta aquí? Bueno, imaginaros cómo debe ser la cosa esto de ser peregrino, pasar por Logroño y encontrarte las fiestas de San Mateo. Es un show, pero claro, peregrinos como Jonas pasan por aquí, se encuentran a semejante fiesta y salen a la calle. Jonas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, muy bien. ¿Te ha gustado Logroño? Sí. ¿Has visto poquito, me decías? Sí, claro. Hemos tomado un poquito de vino. Ay, el vino, ¿te gusta el vino? Claro que sí. La he visto el vino. Claro que sí. Jonas, después hablamos más, esto es solo un avance. El delirio. Chicos, voy a charlar un poquito con Jonas, vamos a descender la ropa ahora corriendo porque si no se nos va a mojar todo y después pues hablamos un poquito más. ¿Qué es? Verás, esta mañana nuestra compañera Bárbara Reina de la Pantaloneta ha tenido mucho feeling con un alemán. ¿Puedes mirar si está por ahí? Es verdad. Vamos a echar un vistazo. Voy a echar un vistazo con el albergue, me han dicho que hay 64 personas y voy a localizar al alemán que ha ligado con nuestra compañera Bárbara Reina de la Pantaloneta. Tiene que estar por aquí. Venga, perfecto, tú nada, cuando encuentres al alemán nos pides paso, no lo dudes. En este programa queremos que antes de que termines San Mateo fluya el amor, aparezca el amor. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Persianas Bustillo te ofrece este espacio. Y no te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Mañana en Logroño, día 24 de septiembre, va a tener lugar un encuentro de creadores de contenidos digitales. O sea, ¿a ti te suena todo esto de TikTok? Sí. Bueno, pues muy bien, mañana se van a reunir todos. Pero me suena hace muchos años. ¿Hace cuántos exactamente? Pues fíjate, tendrá... ¡Tik Tok! ¡Ábreme la puerta! ¡Tik Tok! ¡Sé que estás con otra! ¡Tik! Esto sí que era verdad de que vas a echar el último tono esta noche, ¿eh? Es verdad. Pero esto es que es muy... va a ser guay porque vamos a tener generaciones de 10, 12 años hasta 90. Todas las generaciones, siempre y cuando sean creadores de contenidos, pues van a tener lugar mañana en esa cita. Empezamos presentando el ramillete de claveles que tenemos. ¡Uy! Si yo hago así, ¿ustedes en quién piensan? ¡Uy! ¡Uy! ¡Morrete! ¡Uy! Es Bárbara. Es ella. Es genuina. Bárbara, reina de la pantalometa. ¡Ay! Buenas tardes, morrete. Mira, estoy aquí que no me hallo, ¿no? ¡Me hallo aquí sentada! Digo, ¿pero qué es esto? ¡Aquí sentada! Oye, gracias por decirle a que busque al alemán, ¿eh? Verdad. Yo es que he visto que ahí había chispas. Ha habido algo, ha habido algo. Cosas. La magia de San Mateo. ¿Verdad? Y como dicen que en San Mateo siempre surge el amor, pues antes de que sea el entierro de Cuba. Antes de que se queme la Cuba, pues a ver si encontramos algo, claro. ¿Se quema otra cosa? A ver si se quema The Burning, ¿no? Nos acompaña también parte de la organización, un miembro de la organización de este Encuentro de Titoqueros, Ignacio Faulín. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal estáis? Pues aquí, ¿hay de todo tipo aquí de gente y de arte? Sin duda alguna, sin duda alguna. Estoy súper bien acompañado y bueno, para contaros todo lo que haga falta. ¿Qué más tenemos? Pues la siguiente invitada, seguro que la conocen todos ustedes en su casa, ha sido finalista de la Voz Kids, Marina Oliván. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Súper emocionada de poder participar mañana ya, por fin, en el pedazo de espectáculo que vamos a montar, porque, guau. ¿Ah, sí? Sí, sí. Mira, ya metiendo ahí un gusanito sin decir nada, ¿eh? Esta parte de gallega en vez de Riojana. Hombre, no. Es una profesional. ¿Cómo hacen los cebos, Marina? Sí, no, no, ya lo veo, ya. Sorprende. Pero es que tenemos más cosas, porque creo que hay hasta presentaciones de libro, actúan y todo, esto es la leche. Vamos con un logroñés que también seguro todo el mundo lo conoce en su casa, David Moreno, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien. Qué guay estar con vosotros, por fin. ¿Y por qué no has venido antes? Pues eso digo yo, eso digo yo. La vida que me lleva de una parte a otra y porque, claro, es que teniendo a Bárbara, tanta diva junta en el mismo sitio no puede ser. A ver, porque ella busca el amor, pero es que lo busca desesperadamente. Entonces, digo, mejor distancia porque conozco a Bárbara ya. Tienes la razón, David. Tienes la razón. Bueno, señor Fablín, ¿cómo podemos presentar esto? O sea, ¿cómo definimos lo que es el show de mañana? Sí, sí, sí. Lo de señor me ha llegado muy... Por educancia. Sí, sí, muy adentro. Si quieres le digo, Fablínito, dime. Pues oye, mira, ¿cómo nació esto? ¿Cómo os cuento esta historia? Pues hace unos meses en un foro que yo llevo, vamos, con la Fundación Caja Rioja, etc., que se llama Foro Pepe Blanco, que hacemos ahí conferencias, presentaciones de libros que comenzamos en el mes de marzo, pues trajimos a una influencer importante, juvenil, a Marina Rivera, conocida como la Rivers, que tiene 19 años, y aquello fue un baño de masas muy, vamos, muy grande, y bueno, y la verdad es que en ese momento, pues dio la casualidad que, bueno, no sé, que pasaban por ahí el alcalde de nuestra ciudad y el concejal de festejos, por la gran vida. Y a tiempo, ¿eh? Exactamente. Y vieron aquello, y después de una serie de conversaciones posteriores, pues aquí estamos hoy. Aquí estamos hoy con un evento, con un acontecimiento, pues alrededor del mundo de, como decís vosotros, de, de influyentes y referentes es el nombre, de los creadores juveniles de contenidos digitales. Y contamos aquí con unas estrellas, pero vamos, unas estrellas, tenemos a Twin Melody, que son una referencia total nacional, con más de 18 millones de seguidores en TikTok, y muy conocidas por todo el mundo. Ayer recuerdo que estaban en el Festival de Cine de San Sebastián, y haciendo también, por cierto, promoción de lo de Logroño. Muy bien. Y, y bueno, y después, aparte de ellas, pues tenemos aquí a Bárbara, tenemos a Marina y tenemos a David. David va a ser el maestro de ceremonias. Mira, te ha quitado todo el plantolo divino. Bueno, bueno, no, no. No, que va, que va. No. Lucha de egos. No, para nada. Con Bárbara siempre es compartido. Muy, muy, muy amigas, desde hace muchísimos años, ¿verdad, Morrete? Pero todavía no existía ni la televisión casi. ¿Todavía no te maquillaba? Eso, no. Yo no me voy maquillada, ¿eh? Yo no me voy maquillada. Tú un poquito sí. Ah, no, perdón. Perdón. Jajajajaja. Vaya. Bueno, vamos a hablar de Cavasso. Primero el presentador, por lo que toca. Hombre, por favor. Pero yo creo que ya que estamos aquí, nos hace un poco de publicidad de tu libro, porque tú has venido aquí también a hablar de mi libro. He venido a hablar de mi libro. ¡Hole! Que lo tengo aquí, ¿eh? Claro. Aquí aprovechamos todo, ¿eh? Es que además estoy un poco histérico porque en una hora y quince minutos presento oficialmente mi libro para toda España, justo ahí a la vuelta, donde la Fundación Ibercaja, el Monumento a la Balvanerada, pues ahí estaré en una hora y un poquito más presentando mi libro. Y mañana, por supuesto, también, en este evento de Influyentes y Referentes, en el que además de esto, pues vamos a hablar de cómo es ser creadores de contenido en las redes sociales, cómo es apostar por el talento joven, que hay mucho aquí, y cómo es también pasárselo bien, porque mañana sobre todo nos lo vamos a pasar bien, muy bien. Claro, igual ahora mismo los que se llaman mayores, esto de creadores de contenidos digitales, dicen, ¿de qué estamos hablando? Pues influencers, pero bien dicho, chica. Influencers. Claro. Es el futuro. Somos todos influencers. Claro, Marina, tú aquí lo controlarás bien, todo el tema de redes sociales, de así, ¿cómo definirías tú qué es el creador de contenido digital? Pues... ¿Qué es el influencer? Básicamente es hacer lo que te gusta y grabarlo para que otras personas, pues, lo vean, ya está. Mira. Oye, buena definición. Claro. Lo que haces ser joven. ¿Cómo pilotan? Es otro tipo de entretenimiento que, como este, que es la televisión, o como otros, como es la radio, los medios de comunicación llevan mucho trabajo detrás, que la gente se piensa que, ah, me hago una foto bonita en un sitio bonito con un look bonito. No, no, claro. No, cariño. ¿10 minutos cada vez que hacen una cosa de esas? Claro. ¿O 15? Hay que dar contenido, pero también lo importante que es tener una personalidad dentro del mundo de las redes sociales. Bárbara de eso sabe mucho. ¿Y Bárbara de personalidades va sobrada? De eso tengo mucho yo, sí. La verdad que... Dos. Claro, tengo una y dos. No, la verdad que es muy importante hacer algo diferente en las redes sociales para que seas diferente, porque, claro, ahora levantas una piedra ya cuatro influencers, pero, claro, tienes que intentar dar cosas diferentes a lo que no dan el resto. Y yo con Bárbara estoy intentando dar cosas muy diferentes, bastante diferentes a lo que da el resto, ¿eh? Claro, porque tú aquí has venido hace dos años, has nacido hace dos años. He nacido hace cuatro añitos, nada más y nada menos. ¿Qué es que tú? Nací debajo de una cuba y mira, mira, en cuatro años cómo me he puesto. Es que La Rioja tiene unas frutas, tiene unas carnes, tiene unos pescados, unas verduras. ¿Cómo te han regado, Bárbara? Me han regado con vino, vino, añejo, vino de todo, todo, todo. Hasta de vinagre, me han regado de todo, de todo. Todo, todo, los vinagres, todo el aceite, de todo, todo, todo. Claro, es que La Rioja tenemos aceite, vinagre, vino, clarete, blanco. Es que tenemos de todo. De todo. Claro, y todo esto han hecho este cuerpo. Mira qué maravilla. Claro. Gloria divina. Todo, todo, soy como dios vaco, dios abaco, parecido como ayer en la carroza, es igual. Yo creo que se me ha pegado también algo de ayer, ¿eh? Pre a pre. Oye, que el evento empieza a las cinco y media mañana. Empieza a las cinco y media y termina a las diez y media, son cinco horas. Ya veremos cuando acabamos. A las cinco y media dicen, eso es lo que dice el alcalde, acabaremos cuando nos echen. Claro, eso es. A ver, hemos venido a jugar. Sí o no, María. Hay que apostar, pero, güey, ¿no? Cuando se vacíe la plaza, cuando ya no quede nadie ahí, nos iremos. Ay, claro. Ya somos muy cumplidoras y cumplidores, así que hasta que se vaya el último ahí vamos a estar. Exacto. Marina, ¿qué ha preparado? Yo unas canciones para cantar allí delante de Logroña al final, en nuestra ciudad, ¿no? Y qué mejor que hacerlo en las fiestas. Mira, se me ha ocurrido, mira, mira, fíjate. Porque es que es muy gracioso esto. Mira, Sandra, mira, ¿eh? A ver. Tengo la garganta allí, mira. Mira, un primer plano, por favor. Es un chiste, ¿eh? A ver, a ver. Mira. Sin vodkis. Es que no la habíais pillado, ¿eh? No, no la había pillado. Sin vodkis. No, ya, ahora sí, ahora que lo has dicho, sí. Ahora que lo has dicho, sí. Es de los míos, es de los míos. Claro, pero no puedo hacer esto contigo porque no les digo una kiss. La cara de póker uno se le ya, se practica también, ¿eh? Ya no sé ni qué iba a decir. No me extraño. Organizar esto cuesta. Sí, como todo. No me de dinero, ¿eh? Como todo, bueno, hemos tenido, afortunadamente, el apoyo importante del Ayuntamiento de Logroño y, bueno, son cinco horas que hay un poco de todo. Hay una primera hora donde habrá unas entrevistas a Marina, a Twin Melody, después cantará Bárbara, cantará Marina, habrá también un fotocall. Un fotocall, sí, hay un poco de todo. Va a haber un fotocall donde van a pasar todas las estrellas del día, como decía antes, y ahí va a haber todo el mundo, pues, que quiera. Vamos, que el que quiera ser influencer, un referente, tiene que ir mañana, porque se va a ir con los contenidos necesarios para lanzarse. Y va a pasar una buena tarde donde va a haber música, donde va a haber una fiesta holly, donde va a haber... Eso te va a gustar a ti con todos los polvos. Sí, claro, lo que más me gusta, polvos de color, es por todos los sitios. Donde se van a entregar los premios Logro, donde también va a haber una cosa que le hemos llamado el TikTok más grande de España, impulsado por Twin Melody, que lo que queremos es a las nueve, concretamente, que haya, pues, el mayor número de gente posible en la plaza del Ayuntamiento para disfrutar. Que el primer premio Logro se lo llevó SREC, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Ay, Dios mío. Ay, Gerardo, te están llamando de Burgos, me parece. Sí, sí, compañero, sí. En fin. Es que... Marina, ¿qué ha estado bien este? Sí, sí, sí. Y la verdad, tía... No voy a opinar, no voy a opinar. No opines, no opines, mejor. Bueno, en este caso, tiendas. Tendremos un hashtag para ir metiendo caña, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, porque si no hay hashtag en una cosa de estas... En la vida, para esto, simbolete, haska, 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 haska y haska. Eso. Haska y haska, 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 todo, todo, todo. ¿Y cuáles? El hashtag que tenemos, bueno, tenemos también un hashtag que es influyentes... Y referentes. Y referentes. A ver, por favor, David, el apuntador, pues... Claro. ¿El hashtag? Hashtag influyentes y referentes. Porque además es que estoy presentado, si no lo sabe él. Y bueno, pues, y acabaremos, por cierto, con una sesión de David de música de nueve y media a diez y media. O lo que surja. O lo que surja. O lo que surja. O nos quedamos ahí. No nos tomo prisa. Yo el nuevo año siempre bien. Claro, como lo pagas bien, puede estar hasta las horas. Exactamente, exactamente. No sé si él dirá lo mismo. Luego hablamos con Hermoso. Hermoso. Un poquito más. Que existir un poco, ¿no? ¿Qué significa para vosotros participar en este? Es muy guay estar en nuestra tierra, haciendo algo así, que nos eleven a influyentes y referentes, que es como, sin ser yo nada de eso, ¿no? Eso iba a decir yo, sin ser yo nada de eso. Sin ser yo nada de eso. Pero, no sé, entiendo que hay mucha gente que por nuestros trabajos y por nuestras pasiones tengan interés en saber qué hay más allá de eso, ¿no? O sea, yo me muero de ganas por preguntarle aquí a la señorita, Olivan, ¿qué está pasando con la voz Kids? ¿Cómo es por dentro? ¿Cómo se vive, no? O sea, y entiendo que otros habrán con muchas ganas por preguntarle a Bárbara también, ¿no? ¿Cómo creas este personaje? ¿Cómo encuentras este hueco en La Rioja? De hueco sabe mucho. Sí, de hueco. ¿Cómo llenar hueco sabe mucho? Ocupa mucho. Y bueno, pues lo mismo conmigo y con Twin Melody, por supuesto. O sea, es que tener a Twin Melody, por ejemplo, es que va a ser un lujazo, porque son maravillosas, son súper simpáticas. Yo he trabajado con ellas en alguna ocasión y son todo un referente. Y sobre todo que no es una charla ni una conversación para ser influyentes o influencers. Es algo diferente. Es más, desvirtualizar a gente a la que has visto en la tele como a nosotros o en Instagram como a Bárbara o en YouTube o a Twin Melody en TikTok y decir, oye, ¿y esto cómo es? ¿Cómo va esto? Hay mucha historia alrededor de todo este mundo que ni todo es blanco ni todo es negro. No es de carne y hueso, que a veces se piensan que esto es muy sencillo, frivolidad y no es así. Yo carne tengo mucha, ¿eh? Mucha, mucha. Aunque también decir que soy de hueso ancho, que se dice, entonces estoy ahí con carne y hueso, así que carne y hueso tenemos los cuatro, bueno, los cuatro no, los seis, los seis, que ellas son dos. Y Ignacio el que más, ¿eh? Claro, claro, eso. Bueno, él no actúa, entonces somos tres y cinco. Oye, no, Ignacio es un gran influyente y referente. Bueno, 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 bueno. Eso. Yo mañana no quiero ni aparecer, ¿eh? Y los que tienen capas de eso de hito. Mira, te voy a poner el micrófono. Mira, te voy a poner el micrófono. Ya tiene, ¿eh? Ya tiene. Y va a poner el micrófono. Bueno, pues os damos las gracias. Gracias a vosotros. Que sea un éxito. Un placer, de verdad. Por cierto, yo llévate el libro y así en mitad del como que no quiere la cosa. ¡Ay, por cierto, tengo aquí mi libro! Pero no, pero si es que lo llevo porque es que, es que nada, hago la presentación. O sea, la gente que no esté viendo en casa, podéis seguir viendo la tele y os que os apetezca. Tendrías que haber aprovechado durante la entrevista tu apoyarte, como que no quiere la cosa así. Todo el rato. Pues nada, a eso de las 7, ahí detrás, ¿eh? Donde está el monumento a la banderada. Mira, 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 qué maravilla. ¡Qué guapo! Mira qué plano te han echado más bonito. Mira a Pichichan con el pelo rosa. ¡Qué maravilla! Qué guay presentar mi libro en Logroño. ¿Vas a venir? Hombre, claro. Oye, a los cuatro, gracias a vosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Es que muchas gracias por estar en la casa. Un placer, un placer. Y muchísimas gracias a vosotros por estos 7 días de estar juntos ya en la 7 de la Rioja, por favor. Un beso muy grande a todos. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Para nosotros también. Marina, ¿querías decir algo, querido? Sí, sí, quería también dar las gracias a Ignacio y también a Elena, porque al final son los que organizan todo y los que nos han dado la oportunidad de participar en el pedazo de espectáculo. Tienen un equipo muy guay trabajando detrás de todos los eventos que organizan Ignacio, Elena, Luis, Diego, o sea, son geniales, la verdad. Sí, la verdad que sí. Además lo hemos preparado con mucha ilusión porque es la primera vez y con muchas ganas de que sea un éxito y que la gente acuda. Lo va a ser, lo va a ser, lo va a ser. Y vamos a hacer el TikTok más grande de España. Claro, eso es, claro que sí. Y el año que viene más. Muchísimas gracias. Venga. Un placer. Eh, Alvin. Señora, una cosa le voy a decir. ¿A quién? Que no se lo puede perder. No te lo puedes perder. Persianas Bustillo te ofrece este espacio. Pues no se lo pueden perder, pero es que tampoco se pueden perder lo que viene ahora, Sandri. Tampoco, tanto que vamos, hasta los invitados se han quedado porque no han podido ni irse. A ver cómo desalojamos este cambio de escenario, también te lo digo. Les hemos pegado. Por favor, ¿podemos sacar lo que es que aquí los tenemos a los pobres diciendo? ¿Pero cuándo podemos salir de aquí? ¿Tenís hambre o qué? No, ¿verdad? ¡Mira! ¡Tenemos a Carlos! ¡Mírale qué guapo! Carlos, ¿dónde está el alemán? ¿Dónde está el alemán? A eso voy, a eso voy. Calma, calma, calma. A ver, tengo noticias, noticias frescas. He hablado con Juan. Juan Cruz, que es el director o presidente. El presidente de la asociación. Presidente de la asociación de peregrinos. Y me ha dicho, ahora voy contigo, Juan, que en el albergue hay mucho alemán. ¿Mucha gente de fuera? Bueno, a mí me ha dicho un alemán que hay más de uno o más de dos. Es decir, hay bastantes posibilidades de que el churri de nuestra compañera Bárbara, reina de la pantaloneta, se ha echado un novio esta mañana en las fiestas de San Mateo y era alemán, esté en este albergue. Por ahora no podemos entrar a las habitaciones. Pero bueno, calma, porque irán bajando. Ellos van a, seguro que van a visitar Lagoña, aunque sea una horita, un poquito. Así que intentaremos localizarlo. Confiad, porque yo sé que está. Mientras tanto, hablamos con Juan. Él no es alemán, él es de aquí, ¿verdad? Y quiero que me cuente un poquito, pues, cómo está la afluencia aquí en el albergue estos días. Este mes de septiembre estamos llenando todos los días. Ha sido una cosa espectacular. Estamos, hasta el mes de agosto, no habíamos llegado a niveles de prepandemia. Y este año, septiembre, estamos superando el mes de septiembre del 19. ¿Contento? Muy contento, muy contento. O sea, ver el albergue lleno de gente es... ¿Cómo se viven unos San Mateos siendo peregrinos? Sé que no tienen mucho tiempo de disfrutar, pero bueno, se encuentran con que hay un ambiente en Logroño distinto al de otras ciudades. Sí, pero bueno, lo que te comentaba antes, ten en cuenta que el peregrino cuando llega aquí llevará más o menos una etapa de 25-30 kilómetros. Lo que le apetece es llegar, ducharse, descansar, comer algo. Y luego sí me imagino que sobre las 6, que era tarde, pues se llevan una vuelta, hasta las 10 que cerramos, pues normalmente te los encuentras por la calle de Aurelio. Eso es. Claro, el que se encuentre con las fiestas, pues claro, dicen... ¡Ostras! Pero no les da tiempo a vivir los San Mateos como... Bueno, nosotros hemos hablado con Jonas, que está por allí y se había tomado un par de vinitos, ¿eh? Eso es normal, eso lo hacen todos. Eso lo hacen todos. Bueno, todos los que viven alcohol. Porque hay gente que no... Te decía antes, bueno, me decías tú que aquí la gente viene a descansar, me decías que a ti no te ha tocado dar ningún vasajito en los pies ni nada. No, nosotros no somos, no. Primero hay que ser especialista en esos temas y nosotros hay como mucho... Ni pinchar ninguna ampolla ni nada. Bueno, eso sí. Eso sí. Perdón, porque eso tenemos experiencia. Claro. De las que las hemos sufrido... Bueno, es que aquí Juan, donde lo veis, ha hecho el camino 14 veces. Deja algo para los demás, Juan. El camino ha estado 1.000 años ahí, seguirá otros 1.000, otros 2.000, otros 3.000 años, ya no hay ningún problema. Entonces las ampollas sí, porque es un tema que es muy sencillito de curar. O sea, que es betadine, aguja, hilo y... Oye, venga, y en confianza, Juan, ya la última pregunta. ¿Cómo son los peregrinos en general? ¿Son limpios? ¿Son gente ordenada? ¿Son gente que molesta? ¿Que no? No, no, no. El 99, pues siempre hay alguien, pues como en todos los sitios de la vida. Como la vida misma. Pero bueno, finalmente, el peregrino nada más agradece la labor que le estamos haciendo, que les ayudamos. Porque nos preguntan una farmacia, un... Que viene con la bicicleta, una tienda de bicicletas, les acompañamos y tienen que ir al médico. O sea, que... ¿Os portáis bien? Y ellos también, claro. Nosotros somos hospitaleros. Lo sé. Yo, a ver, lo que digo que la función de los hospitaleros es dar lo que a mí me dieron cuando yo hice el camino. Eso es. Qué bonito, Juan. Yo te prometo que haré el camino. Yo todavía no lo he hecho, pero Juan me está convenciendo. Voy a seguir charlando con él, vamos a seguir nuestra investigación, que esto sí que es importante, ya sabes cuál es. La de encontrar el churri de nuestra compañera Bárbara y volvemos a conectar, compañeros. Pues vamos a hacer el camino. Yo ya he hecho parte del camino. Ay, mira, yo nunca lo he hecho. Es una asignatura pendiente que tengo, como otras tantas, pero dentro de todas las que hay, ahí ya está. Pues te va a gustar. Sí. Pero yo te digo que si lo quieres hacer, hazlo como quieras. Pero yo la gente que dice, voy a hacerlo solo. Y de repente, en la primera etapa, en Roncesvalles, se une a 40 personas y ya van todo el camino juntos. O sea, que recomiendas hacerlo, o sea, completamente solo. Si quieres hacerlo solo, hazlo solo, pero no te juntes el primer día con tres o cuatro y ya estás todo el camino. Es lo que mucha gente me dice, que cuando hace el camino de Santiago, como que se da cuenta de muchas cosas en la vida. Como que tiene momentos de, como que le dan la inspiración, momentos de lucidez. Pues mira. Y a mí eso no me va mal. Siempre, además, en el camino de Santiago pasan cosas, como aquí. Como aquí. Pero lo que pasa aquí, se queda aquí en el camión, que lo decimos siempre. Bueno, no se queda en el camión porque lo ven todos ustedes en sus casas, pero, oye, de ahí no sale. De aquí no sale. Al igual que no va a salir de aquí, nuestro siguiente invitado, que lo vamos a amarrar, porque es que es muy conocido y es el señor presidente de la Cruz Roja. Muy buenas tardes. Fernando Reinares, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Pues estupendamente, muy ajetreado, porque estoy he demorado un poquito el visitaros, porque, bueno, tengo un viaje que tengo que ir mañana temprano, así que he podido, bueno, he sacado tiempo para venir con muchísimo gusto a vosotros. Bueno, tranquilo que no le vamos a tener aquí hasta mañana, ¿eh? No, no. Te voy a decir, ahora tengo hasta la tarde libre, hasta las siete de la mañana. Hasta las siete de la mañana. Porque todos nos vamos de after y todo, Fernando. Y lo del camino de Santiago, te voy a decir una cosa. Tenía que haber sido el camino gastronómico. El camino gastronómico tenía que haber sido. ¿Usted lo ha hecho? Lo he hecho. ¿Qué bien se come? Hace unos años, ¿eh? ¿Y qué bien se come por allí, verdad? En todas partes. Empiezas por Roces Valles, tú darte cuenta, pasas por La Rioja, no digamos, donde mejor se come del mundo. Y luego llegas a Galicia y hay un poco pescado por allá. Se ha dejado Castilla y León y medio. Hombre, claro, Castilla y León y La Astorga y todo eso. Fernando, que decimos que lleva un San Mateo de homenajes intenso, desde que empezó ese chupinazo. Mira. Hasta la peña que le ha homenajeado, madre mía, ¿eh? Y lo que queda anteriormente, que dejamos. Pero en este año, ¿por qué ha sido esto? Porque este año, Curroja en La Rioja, celebra el 150 aniversario. Eso no se celebra todos los días. Cuando se creó Curroja, hace 150 años, en La Rioja, no era La Rioja, era Logroño. Entonces, pero bueno, ha seguido Logroja y tal. Entonces, estos 50 años, 150 años, tienen mucha historia y es la que vamos a plasmar entre noviembre y diciembre para dar a conocer a todo el mundo que quiera venir en exposiciones, en charlas, en reuniones, de todo. ¿Qué se ha preparado? Cuéntenos un poquito más lo que habéis preparado. Mira, como el 150 aniversario requiere muchas cosas desde su origen, hemos preparado historias para, en cuadros, en un centro que tenemos ya, que nos lo ha seguido la Fundación Caja Rioja, ahí haremos una exposición de historia antigua. Luego, en el paseo donde está Curroja, ahí haremos una exposición de toda la historia de Curroja, de lo que tenemos, pues de la guerra civil, digamos, para aquí. Porque se perdió antes muchos papeles y tal. Entonces, en principio, una exposición de dar a conocer lo que ha sido la Curroja y lo que es. Entonces, aparte de eso, hay unas charlas donde traemos gente de Madrid, gente de aquí, para que nos den y den a todo el mundo que quiera a conocer una visión de lo que es, ha sido y será. Haremos también, proyectaremos unas películas de la Curroja a las chicas. Como me da chicas de la Curroja. Me encanta. Y otra película, bueno, porque son muy bien acogidas. En fin, y el día 26 de noviembre será el día clave donde el Rioja Forum os haremos el acto principal donde homenajearemos a gente que ha tenido algo que ver con Curroja anteriormente y a gente que tiene que ver actualmente. Entonces, unas placas y tal, y a los voluntarios. Total, unos treinta y tantos homenajeados y queremos montar una historia de mucho cuidado. Y luego habrá vino español, claro. Hombre, luego hay que brindar por esos 150 años. Por favor, si no... Fernando, ayer estuvieron con nosotros tres voluntarios de la Cruz Roja y les preguntamos oye, ¿se nota que hay bajón de voluntariado? Y no, y nos dijeron, para nada. ¿Es así, presidente? Así, yo cada vez me maravillo más en la disposición de la gente a colaborar. Cuando ha venido, os voy a contar un poco de historia, con la pandemia, vamos, nos hemos maravillado nosotros mismos de la cantidad de gente que ha venido a prestar su voluntariedad a atender llamadas, a llevar alimentos, a ir a la farmacia. Durante dos años de pandemia, gente que no te puedes imaginar, gente política, muy encumbrada, se ha prestado voluntarios para ir de teléfono llamando a la gente. Oye, ¿qué necesitas? Que te llevo ahora esto. Así. Y ahora continúa. Eso es, Fernando. Y lo más importante, la pandemia, gracias arriba, parece que ya va desapareciendo. Ahí está. Parece, esperemos que se quede ahí como está. Esperemos. ¿Esos voluntarios se han marchado o no? ¿O el mismo? Continúan. Igual no todos han cambiado porque algunos tenían que volver a lo suyo, porque aquello de la pandemia hay muchos que tenían teletrabajo y han tenido que dejarlo y ahora volver a lo que era. Pero han venido mucho. Mira, yo ahora, como soy de los míos, prejubilado, jubilado, porque la gente que viene ahora prejubilar, jubilado, a prestar su voluntariedad a Curroja, tú sabes lo bueno que se admite esto, porque el joven estudia o trabaja. Entonces, de lunes a viernes nos fallan los jóvenes, pero sin embargo el fin de semana pues tenemos a los jóvenes. Y de lunes a viernes, pues ¿qué tenemos? Al voluntario mayor, o que está jubilado, o que está en paro, o que por algún motivo tiene libre. De todos estos años, perdona. Ya, tranquilo, tranquilo, te perdono. ¿Qué programa, de todos los muchos programas que hacéis, ¿cuál es el que más tenéis ahí en el corazón, como Curroja-Rioja? Es que me tocas ahora, porque antes... ¿Quieres que te toco las palmas para que no te emociones, eh? No, pero es que escúchame una cosa. No es que me lo toméis porque a lo mejor pensáis, dice, este como en mayoría y tal, pero ahora hacemos... Antes la Curroja se veía mucho por la ambulancia, por los chalequitos que ibas por todas partes, y ahora, en los preventivos igual, ¿no? Pero antes teníamos también las ambulancias, que aunque tenemos alguna, pero es cuando nos la pide el gobierno que la usemos. Y antes había mucha gente, hacían la mili también, sustitutoria en la Curroja y tal. Entonces había mucha gente que decía, joder, la Curroja era... Todos los que están por ahí haciendo algo. Hoy ha cambiado mucho. Hoy se hace más social. Atendemos mal al mayor, al que está solo. A ese vamos, nos estamos volcando. Con el mayor, que está en cualquier punto. De hecho, tenemos cinco personas, las 24 horas del día, bueno, no las cinco, pero una cada turno. Se van rotativas. Los 365 días al año, para atender cualquier demanda de cualquier punto de la rioja, el más recóndito donde puedas imaginar, que necesite ayuda en ese momento. Porque estamos, ya te digo, pendientes del mayor, el que está más solo, el que necesita en este momento ayuda. Lo demás, también, piso de mujeres, de jóvenes, atención a la transicencia, en fin, todo, lo que quieras, lo que quieras. Empleo, plan de empleo, emigrantes, todo, todo. Tenemos 100 programas y es que es infinito. Pero ahora os digo de verdad, en mi opinión, lo que más me llega al corazoncito, como has dicho tú, es atender al mayor, porque en este momento, la persona que está sola, que se queda sola en matrimonio mayor, que ahora nos hacemos todos mayores, no sé por qué, nos ponen algún medicamento que nos hace vivir mal. Y esto se ha acelerado, ¿eh? Pero en este caso, yo te digo de verdad, que estamos volcados, aparte de todo lo demás, pero el mayor nos priva en ese sentido. Porque es la ayuda que se da, pero el voluntario también se lleva muchísimas experiencias. Yo tengo que decir, en primera persona he sido voluntario en la Cruz Roja. Anda, de la banderita. No, os voy a contar de que yo estaba en bachillerato y yo tenía todavía, no tenía 17 años. El paso de primero a segundo. Antes de ayer, de primero a segundo de bachillerato. Entonces, claro, no encontré trabajo, no tal, pero yo no necesitaba hacer algo. Y me fui a la Cruz Roja. Estuve en mediación social, con los más peques. Y fue de los mejores veranos de mi vida. Bueno, pues mira, has tocado un tema, Cruz Roja Juventud, que no he nombrado, hace una labor maravillosa. Impresionante. De eso, ahora en fiestas, fíjate, me ha venido muy bien lo tuyo para decirte, ahora en fiestas procuramos atender a todos los jóvenes que vemos y en fiestas de los pueblos, montamos carpas y les hacemos que soplen, les ponemos, quédate durmido ahí, les hacemos un café, les hacemos tal, no cojas el coche ahora, no cojas ni se te ocurra coger el coche, descansa un par de horas o tres y tal, y los cuidamos. Y estamos todas las mañanas en las fiestas y aquí igual. O sea que cuidamos a todos y la Cruz Roja Juventud hace maravillas. Es maravilloso, todo lo que te aportaban llegar ahí a la Cruz Roja y verles aparecer a esas niñas y a esos niños que te abrazarían, que te dijeran, es que era lo más bonito del mundo. Los niños encantados. Yo cuando me fui, bueno, lloré como yo, bueno, yo lloro mucho y ya lo sabes, lloré como María Magdalena, yo no podía separarme de ellos, yo me quería llevar a todos a casa porque fueron increíbles. Yo creo que, vamos, acabo de tocar el tema que es que hay muchas que se desviven con las criaturas estas. Y hay otro programa que tenemos importantísimo, acogimiento familiar, también es otro programa de tal. En fin, tocamos todos los puntos sociales del país. Todos. No hay ni uno que no dejemos. Oye, Fernando, ¿y la pregunta que le suelen hacer? ¿Qué te suelen hacer, Fernando? ¿Esto de ella, hasta cuándo? ¿Como presidente? Pues me quedan seis meses porque llevo 20 años, y ahora ya no puedo continuar. ¿Habla una plaquita para usted? ¿Continuaré de voluntario? ¿En noviembre que habrá una plaquita para usted? Bueno, pues alguna por antiguidad sí me toca. Claro. Pero espero otras mejores el año que viene. Pues ha sido un placer hablar con usted. El placer ha sido mío. A ver de Cruz Roja y que sean otros 150 y que usted lo vea. Ojalá. Bueno, no, que con 200 ya... Bueno. Años, digo... No me importa cumplir 850. A ver si buscamos el medicamento ese que se estira. Yo no, que me merece ya estoy cansado. Oye... Con 27 ya estoy muy cansado. Escucharme, para terminar, a mí Cruz Roja me ha dado años y vida. Y la vida, y se lo sigue dando. Eh, cuidado. Que es que... Yo, el día que entré en Cruz Roja me tocó la lotería grande. Porque no cobramos, los voluntarios no cobramos, ya sabéis. Alguien piensa que el presidente de Cruz Roja cobra. Para nada. Al contrario, nos cuesta dinero, pero voluntariamente. Pero a mí, la Cruz Roja, estoy... Igual que hace 20 años cuando entré, estoy mejor. Pues sí, es verdad. Estoy mejor. Más lozano. Sí, sí. Qué maravilla. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a vosotros. Ha sido un placer para mí. Vaya por ahí y ya se coge el teléfono y no se olvide. Muchas gracias. Que seguro que tiene algún mensaje de la reina. Claro, porque la reina de Cruz Roja... Oye, también he tratado con ella, eh. Por eso, por eso. Es maja. Muy cercana. Mira, para que luego digan. Y en Cruz Roja, muy afina Cruz Roja, eh. Nos visita en Madrid muchas veces. Pues nada, a ver si echa más dinero a... Oye, ha sido un placer, eh. Igualmente. Gracias. Bueno, pues seguimos en directo y cuando nosotros nos levantamos es porque queremos dar todo esto. Mira, mira, mira todo lo que nos queda. 9, 4, 7, 9, 4, 1, 4, 4, 6, 4, 2, 5. Es... Muy raro lo he dicho ahora. Sí, es que a mí, yo sé decirlo de 9, 4, 1, ¿sabes? 44, 64, 25. No sé hacerlo de... 3, 3, 3, no sé decirlo. Pues diría, 446, 425. A mí me preguntan mi número de teléfono. Así seguido no sé decirlo. Vamos a ver si el siguiente llamada sabe decirlo. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el placer de hablar? Con Begoña. Begoña, te conocemos, ¿a que sí? No me lo... Yo creo que sí. Ay, Begoñita. ¿Otra vez te hemos cogido teléfono? Ah, no, 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 pero yo no soy, no, no soy, yo es la primera vez. Ah, vale, vale. ¿Y por qué nos conoces? Pues porque os he visto desde lo de los caballitos. Desde chiquitines. Desde los caballitos. Cuando estáis en la feria donde los caballitos, hoy he pasado por allí y os he visto. Ah, ahí en la feria, de la casa de Andalucía. Sí, pero estáis en Murrieta. Sí. Claro, de ahí os conozco. Y tú eres de Coña, que parece que estás de Coña. No, señor. Qué nombre, hombre, mujer. Bueno, pues vamos a ver que te queremos dar un regalo. ¿Qué número quieres, Begoña? A ver, es que no veo todo muy bien. yo te los canto, ¿vale? El uno, el dos, el cinco, el seis. Ese, el cinco. El cinco, venga. Tú y las rimas. Begoña, cinco. Eres una mujer decidida, ¿eh, Begoña? Es la mujer de las rimas. Sí. Begoña, que ya nos vamos, ya, ya terminamos. Qué pena. Sí, la verdad que sí. No, pero podéis seguir todos los días sintocinando la siete, porque el equipo aquí humano es espectacular y vais a pasar diez años más increíbles. Totalmente. muy bien. No apagueis la siete. No apagueis la siete. Venga. En la luz a ver quién la apaga, chato. Ah, bueno, sí, sí, sí. Un poco la podemos apagar, ¿eh? Pero luego cuando viendas la tele, la siete otra vez. te vas a llevar, te vas a llevar, chorizo riojano. Tres tartatas de chorizo riojano, el mejor del mundo entero. ¿Qué te parece, Begoña? Muy bien. Mira, ya tenemos la merienda. Pues eso. Toma ya, ay, qué rico, con una buena barra de pan, entra esto solo, ¿eh? Pues nada, te vas a hacer. Begoña, a las once cerramos el chiringuito. Tienes que venir antes a por él, ¿eh? Muy bien, no te preocupes, que allí estoy con un clavo. Muy bien, pues ahora te vemos. Pues venga, a las once cerramos nosotros también llevamos ya un clavo. Vale, gracias. Adiós, Begoña. Hasta luego. Venga, vamos con otra llamadita antes de irnos a la siguiente pequeña pausa, porque esto hay que darlo. Si damos todo ahora, si llaman rápido, volvemos a recargar. Pues renovaremos el panel, y eso significa que si renovamos el concurso 7, entra de nuevo el jamoncito. Así que yo que ustedes, llámame, llámame. 941-446-425. Queremos hablar con usted, queremos regalarle algo, por ejemplo, a usted. ¡Hola! ¿Qué pasa en tu casa? ¡Holi! ¿Hola? ¡Hola! Baja la tele, porque estoy oyendo de lejos, y hay un retorno como de los ocho minutos. Ah, ahora. ¿Cómo te llamas? Silvia. ¿Ves, Silvia? Pues qué bien, Silvia. Ahora mucho mejor, Silvia. Te estoy llamando. Silvia, ¿pillas el chiste? Os oímos, os oímos desde casa. ¿Tanto gritamos? Algo, algo. Ay, sí, ay, perdón, perdón, claro, luego que estamos afónicas. Claro, sí somos unos cazayeros, ¿verdad, Silvia? Es que somos los voceros. Las fiestas, las fiestas, yo también, yo también estoy afónicas. También es. Nosotros es el catarroco, eres joven. Joven, joven. Y bella. Bueno, eso... Que sí, coña. Que sí, mujer, arriba el ánimo. Bueno, tenemos un numerito para ti. ¿Cuál quieres? Silvia. ¿Cuál es que edad? El 1, el 2, el 6, el 9, el 10 o el 11? El 9. 9. Venga, Gerardo, dale. Venga, 9, 9, 9, las cámaras. ¿Qué quieres llevar? Silvia. Me da igual lo que haya. 9, las caderas. 9, las caderas. Ay, no salgas. ¿Cuántos más me has dicho que tienes? 20. Ah, apuraditos, eh. Pues por poco. Apuraditos, por poco no hay regalo. Por poco no hay regalo. Vaya pista te he dado, eh. Nuestro pack de vino. vinazo, diría yo. Prago, Sain, Justed, te regala este pack. Es que no sé si son dos o tres botellitas. Tres. Tres. Tres, nos dice nuestro apuntador. Tres pedazos de botellas. Prago, que pa' que eches un buen prago. ¿Eh? Muchísimas gracias. ¿Qué quieres un prago? Pues toma prago. Pero nada de mezclar con la otra bebida, ¿vale? Nada de. No, no, el vino de Rioja puro, puro. Ay, eso es. Es con Riojana de la buena. El que quiera un, voy a contarte un chico. El Riojano de morro fino, de postre, bebe vino. Un buen vino. Eso. Y nada de refrescos, porque claro, el otro día iba un amigo mío, iba con dos, con dos chicas. Y claro, iba a la tienda y dice, ¿qué te pongo? Y dice, no, ¿cómo era? Ay, que se me ha olvidado. Pues si no te sabes tú tus propios chistes, a mí no me mides. Y era una amiga mía, pero era de allí, de África. Y dice, ¿qué te pongo, negra? Y dice, no señor, usted lo que quiere es una Coca-Cola. Una tónica negra. No señor, usted lo que quiere, una Coca-Cola. Pues nada, a lo mejor un buen vino o un buen zurracapote para celebrar las fiestas de San Mateo. Vale, y todo lo tuyo, Silvia, gracias. Silvia, esta noche de fiesta que es la última, ¿o qué? Sí, hombre, por supuesto. Hay que darle todo de qué manera y de qué manera. Pero escúchame, antes de que te vayas por ahí de Farra, tienes que venir a este camión escenario para recoger el vino, que a las 11 cerramos, ¿eh? Por supuesto, por supuesto, antes de peñas, ahí estoy. A las 11, muchísimas gracias. Adiós, un besito muy grande. Felices fiestas, lo que quieras. Igualmente bonita. Con fresera y yo. Con fresera y yo. Pues ya sabes, la primera gota. A la más idiota. Nos vamos a public y todavía no hemos hecho una pausa y ya tenemos que vender aquí muchas escobas para poder vivir ahí. Oh, la madre de Dios. Hasta ahora. A ver, a la otra vez. Mira. ¿Y con la otra? Espacio ofrecido por Morte mecanizado, suministros mayoral, embalajes no valgos, Coca-Cola y bodegas Tarón. Las 6 y 20 estamos en directo en este programa especial de fiestas de San Mateo. La última tarde, la última tarde que pasé contigo. La piel de gallina te pongo, ya lo sé. Se me ha parado el reloj. Seguimos en directo, ¿eh? Y ahora vamos a ir donde pasan cosas, porque teníamos ahí a Laura que estaba intentando ahí dar un smash, un revés o un pasín y no sabemos lo que es. A ver cómo se le da esa pañal por el muchacha. Claro, el micro, la raqueta, malo. Mal asunto. Laura, ¿cómo lo vas a hacer? Sigo practicando, sigo practicando. Continuamos en el torneo de la Vendimia, la 29 edición y nos acompaña ya el presidente de la Federación de Tenis de La Rioja, Jesús Ayala, perdón, bienvenido, muchísimas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo está transcurriendo este torneo? Una maravilla porque el número de jugadores que nos han visitado de toda España, casi un centenar de diferentes comunidades e incluso tenistas internacionales han venido ingleses, alemanes, está siendo un regalo y encima con estas instalaciones y como nos está acompañando el tiempo, pues imagínate y coincide con las fiestas de Logroño, el ambiente y la alegría que hay, que se junta todo, esto está siendo un regalo divino. Decíamos, 29 edición del torneo, ¿este año hay novedades? Este año, bueno, la novedad principal es que se ha hecho el torneo absoluto y lo hemos hecho de forma paralela el torneo también de categoría infantil y ha sido un éxito porque también han venido niños de muchas comunidades, de diferentes comunidades autónomas a competir con los niños de La Rioja y nada, una maravilla porque la atmósfera que se vive cuando los niños están alrededor es diferente y brilla todo mucho más. Y que dice la gente que viene, ¿tiene tiempo de disfrutar de las fiestas? Sí, hombre, yo creo que sí, además es que, fíjate tú, con lo bien que acogemos a la gente, aquí en esta tierra la gente está encantada y te preguntan ¿y ahora qué podemos hacer? ¿y dónde podemos ir? Pues fíjate tú, aquí la alegría nos borra raudales. ¿Qué les parece Logroño? ¿Qué les parece nuestra ciudad? Pues a la gente le encanta porque es una ciudad pequeñita que aparcas y ya el coche te olvidas, entonces ya pues tienes la calle La Horel, los hoteles están muy cerca, entonces no tienes que disponer, vamos, no tienes el problema de coger el coche para ir a un sitio y a otro, sino que vas a los restaurantes, estamos o no estamos con una cabra. vamos a un concierto y no tienes que, el problema del coche de poder tomarte un vinito o dos, de la medicina de La Rieja, quedamos aquí en La Rieja y nada, entonces te puedes mover con mucha facilidad. Jornadas intensas de partidos, ¿cuándo son esas finales? ¿Cuándo es esa final? Las finales son el domingo a la mañana y nada, hoy se están jugando los cuartos de final de las diferentes categorías, hoy comienza el torneo infantil y ya mañana serán las semifinales y el domingo las finales. Entiendo que todo el mundo que quiera pueda venir, entrada gratuita y libre. Sí, 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 claro que sí. Esto es un regalo porque con estas instalaciones y el Ayuntamiento de Logroño a través de su concejal de deportes, Rubén Antoñanzas de Logroño Deporte, nos ceden las instalaciones y las que están las puertas abiertas para que pueda asistir cualquier persona que le guste el títico, además estás en un torneo y unos partidos de un nivel maravilloso. Tú tenemos aquí a jugadores de los mejores de España, vamos, gracias. Pues muchísimas gracias Jesús y a disfrutar del último día de fiesta. Gracias a vosotros. Gracias. Vamos a hablar con uno de los mejores o si no el mejor, el número uno de este terneo, Julio César Porras, lo he dicho bien. Así es, así es. ¿Qué te está pareciendo el torneo? ¿Cómo lo estás llevando? Muy bien, la verdad que está muy bonito. Hace tres años que vengo acá así que la verdad que contento. Argentino, que vive en nuestro país. ¿Hace cuánto que viniste a España? Hace cinco años. Y Sandra, atenta, mira qué chico tan guapo, tenista profesional y vive en Burgos. Así es. Es que tenemos una presentadora guapísima que luego cuando... ¡Ay, ay, ay! Cuando acabe la conexión te la voy a presentar. Puede ser que la conozca, puede ser que la conozca. Que se me acaba la hora. ¿Qué me has dicho compañera? Eso. ¿A las ocho? a las ocho. Que me conoce a mí ¿de qué? ¿De cuándo? Te digo dónde está el camión y te la presento. Dale, no hay problema. No, no te conoce, os estoy presentando. Que vive en Burgos, Sandra, vive en Burgos, es tenista profesional y es argentino. que no, que no, que no está libre a las ocho. Ah, vale, perdón, perdón, me había adelantado. Por eso, porque la Cuba, vamos a puros de horas, ¿eh? Para que fluya el amor. Bueno, si, sin ocho y media. Él está dispuesto, ¿estás libre? Sí, puede ser. Está libre, Sandra. ¿Qué te decía? ¿En qué cambio Laura, dile que me diga una frase bonita, así con el acento? Para mí cambia muchísimo. El nivel, la verdad que es otra cosa y la verdad que la gente también es muy distinta. Acá no, no hay tanto por ahí, tanto, tanto en media, tanto rencor y eso. Acá es más, la gente te apoya, soy muy distinto. Es contento, ¿no? Muy contento. Bueno, antes de terminar la entrevista me ha dicho Sandra, la presentadora, que le digas algo bonito en argentino, algo así meloso como sois vosotros. ¿Qué le dirías? Que debe ser muy preciosa. Sandra, ¿la has escuchado? Que debe ser muy preciosa. Súper preciosa y súper guapa y súper simpatita. ¡Ay, de verdad! Nos vas a esperar Sandra y como la gaita del chirri, pero no pasa nada. Yo espero lo que haga falta. Si yo de aquí hasta que chape en el camión, aquí me quedo. Pero Laura, ¿yo te puedo decir algo también en argentino a ti? Claro, por supuesto. ¿Vos sabés por qué llueve? Porque Dios está triste y está llorando. ¿Vos querés saber por qué? Porque se le ha perdido un trocito de cielo. Pero no, no, no te apures porque yo lo acabo de encontrar en tus ojos. Gracias. Oye, pues me ha gustado más. Me ha gustado más. Te ha ganado el presentador. Es que me ha dicho a mí en otra cosa en argentino súper bonito. Hombre, a mí. Se lo ha currado más Gerardo. ¿Cómo que un poquito soso? Sí, precioso. Sí, se lo ha currado más el presentador. ¿No lo quieres mejorar? Venga, una frasecita. ¿Qué dijo el otro? La verdad que me ha camelado muy poco. Muchas cosas. Muchas, guau, no sé, era un poco de cosa decírselo. Que es vergonzoso, Sandra, que es vergonzoso. Una parte sí, una parte no. O sea, de vergonzoso. Luego te doy su Instagram y hacéis ya vosotros lo que queráis. ¿En persona se lo digo? Dice que en persona. Nada. Que te va a esperar. Sí, que te espera. Que te esperáis. dile que de momento lo único que tenemos en común es el color de la mecha del pelo. Pues nada. Venga, Laura, muchas gracias. Dice que solo tenéis en común las mechas. Gracias. Nosotros venimos aquí ahora en directo, no vamos a jugar al tenis, no vamos a jugar al pádel ni tampoco a la madel. Vamos, vamos, la ha pillado, Alex la ha pillado, pero nosotros no vamos a ir ahora porque está patrocinado. Porque nos van a sacar una sonrisa seguro, la sonrisa del día. La sonrisa del día. Centros de especialidades dentales Gurpegi te ofrecen este espacio. Mírales que bonitos. Mírales que bonitos. Mírales que bonitos. míralos ellos. Míralos que bonitos. Mírala, la puerta de Alcalá. ¡Hola! Pero ¿por qué miráis ahí mirándonos a nosotros? Mira que nosotros que somos los mismos, los de la pantalla y aquí somos los mismos. Os lo aseguramos. Pero es que hay un poco de retardo, ¿sabes? Ahí va como el lento, ¿sabes? Nos tenéis que mirar a nosotros. Carla, Álex, Enol. Hola. Hola. ¿Qué tal las fiestas? ¿Váis bien? Sí. ¿Cansados? No, no. A ver, Enol, ¿qué? Enol dice que sí, ¿estás cansado ya? Todavía podríamos tener otra semana más de fiestas, ¿no? Ya. Ya. Es que esto se hace corto. A ver, que lo podemos pedir, ¿eh? ¿En serio? Claro. Solo tenéis que dirigiros a cámara, hablar al señor alcalde de Logroño, que se llama... El alcalde de Logroño es... Pablo. Mientras... Pero esperad, mientras lo pensáis... Pensad que le vais a decir al alcalde de Logroño, ¿vale? Porque nosotros nos tenemos que ir ahora donde pasan cosas. Creo que Carlos nos está pidiendo pasos. Sandra. Carlos, ¿qué ha pasado? ¿Todo bien en el albergue? ¿Está ahí, no? Carlos, ¿o no? Carlos. Carlos. Se está alisando el pelo. Nada, pues seguimos hablando. ¿Dónde estás? Se está alisando el pelo. ¿Para qué nos decís que tengo que ir a Carlos? No jugáis con nuestras ilusiones. Mira, vas a ser ahora como una cantante famosa. Coge, coge, que no te acabe. ¡Ah! Carla, es que no se te oía muy bien. Póntelo ahí. Ahora sí. Ah, sí, justo, Carla. Bueno, ¿qué nos está más contando, Carla? A ver, teníamos que pedirle al alcalde de Logroño que, por favor, la semana que viene también sean fiestas. Sí. que la semana que viene también sean fiestas. Pero algo más. Nosotros queremos vivir bien, ¿no? Bueno, a ver, vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de chicas y de chicos. Y que haya toro de fuego. A mí me da mucho miedo. ¡Chétate bien! Bueno, vamos a hablar. ¿Qué es lo que más os ha gustado? Ya se van a acabar las fiestas. Entonces, ¿qué es lo que más os ha gustado a cada uno? A ver, empezamos por Enol ahora. Venga, Enol. Claro, que van miles de personas, ¿verdad? ¿Y a Alex? El torito de fuego. ¿Por qué te gusta tanto el toro de fuego? No, la feria, la feria. ¿Por qué te gusta tanto la feria del torito de fuego? Porque son divertidas. Pero tú también eres divertido. Ya, pero te encuentras con amigos. ¿Qué amigos has visto? Mentiroso. Muchos. A ver, ¿a quién has visto? ¿Javi lo has visto? Yo no conozco ningún. Javi, solo uno. Pues si no lo has visto, ¿a quién no? ¿A solo uno? Pues ya conoces a uno. No lo has visto. Pero no lo has visto. Claro, pues entonces... Pero he visto a más. ¿A quién? He visto a Julen, a Mara, Ah, Julen, estaba ahí Julen, no lo he visto. ¿Pero podrías haberme lo dicho? ¿El qué? Pues que estaba Julen. Oye, cuando os juntéis los amigos, ¿quién paga el viaje en la feria? No, que no... En la feria solo me... ¿Quién paga? Mi madre y sus padres, pero... Oye, ¿y para cuándo vas a pagar tú? Pero, pero... A ver, ¿qué ha pasado? Pero, ¿pero qué? Pero, pero, en una atracción, si coges la escoba, te dan entrada gratis. ¿En el dragón ese? En esa entrada. Claro. O sea, en esa atracción. ¿Y es verdad que papá y mamá ya no tienen dinero para más fiestas? No, que sí, tienen dinero. Pero si les habéis gastado todos a los pobres. No. ¿Ya no les queda dinero ni para comer? Hoy que no. ¿Que no pueden comer? Hoy que no. Carla, a ver tú. Lo que más me ha gustado ha sido la feria también. Ya papá y mamá no tienen dinero, ¿verdad? Sí que tienen. Pero ¿sabéis lo caro que son los viajes? Hombre, sí, por eso me montó muy poco. ¿Un euro qué? Más. Mucho más. Y si no me montó en dos elecciones. A ver, en dos. ¿Cuánto? ¿La máscara cuál es? Yo creo que igual un poco más y todo, ¿eh? No se acuerdan. Un euro, un euro noventa. A ver, y vamos a hablar de gastronomía. ¿Eh? ¿Qué os gusta qué pinchitos? Contadme cositas, ¿eh? Vosotros vais por la calle Laurel, la San Juan, ¿qué os pedís de pincho para comer? ¿Champiñón? Sí. ¿Zapatilla? ¿Qué os gusta? A mí el champiñón. Tú eres de champi, ¿eh? ¿Vosotros? Bueno, si haya tortillita o algo. Ay, pajarito, ¿eh? Tú sabes lo que es lo bueno, ¿eh? ¿Y a Enol qué le gusta a Enol? Todo. Bueno, ¿Carla? Es de buen conformar. Yo no soy de pinchos, eso de la laurel, yo no soy de pinchos. Pues tú de qué eres, cariño. No, no sé. Pero tú, ¿qué comes? No le en fiestas cuando vais por ahí. Por ejemplo, volvemos a la feria, ¿te gustan más los churritos, el algodón o nada? Y el algodón. Claro, ¿ves? Porque el algodón no engaña. ¿No? Oye, que os he escuchado antes una cosa y digo, no sé si estoy escuchando bien. Nos queréis hacer una pregunta a Gerardo y a mí, ¿no? ¿El qué? Pues si estamos como jabras. Nos queréis hacer una pregunta, a ver qué pregunta. Si sois novios. Pues claro, claro. ¿Por qué dices eso? Lo parecéis un montón. Pues claro que sí. Verdad, nos queremos mucho. ¿Y qué hacen los novios? ¿Qué? ¿Los novios qué hacen? ¿Cómo que los niños qué hacen? No, ¿los novios qué hacen? ¿Qué hacen los novios? Darse besos. ¡Durmen juntos! ¿Y qué más? Van a todas parten juntos. Mira, que se besen nos están diciendo por el pinganillo. Van a todas parten juntos. ¿Y qué más? Pues de momento van acertando, menos lo de dormir. ¿verdad? Madre mía. ¿Y somos novios vosotros? Comen juntos en todas las... También, también, es verdad. Es verdad. ¿Qué más, Carla? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está lloviendo? ¿Por qué me ha caído una gota? Otra idiota. A mí no. A mí no me cae ni... ¿Y vosotros tenéis novias o novio? No. ¿Qué? ¿Has mirado como para abajo? ¿Ha pasado algo? ¿Una mala relación, Carla? No. ¿No has tenido novio? No. ¿Ales, ¿tienes novias? No. No. ¿Novia? Sí, está lloviendo. El amor, el amor es muy complicado. Bueno, chicos, que ha sido un placer tenernos aquí con nosotros. Sí. Nos le hemos pasado muy bien. ¿Qué? Que nos le hemos pasado muy bien con vosotros. Que ya profundizaremos más sobre el amor. Vamos entonces a Carlos, yo creo, porque antes de que se le va, se le va a rizar el pelo a Carlos como no contactemos con él. Pero antes, sí. Vamos a cerrar esta bonita La Sonrisa del Día. Gracias a nuestros tertuliazos. La Sonrisa del Día. Centros de Especialidades Dentales Gurpegi te ofrecen este espacio. Y yo decía lo de Carlos, a ver si se le va a rizar el pelo, ¿no? ¿Verdad? Si llueve. Bueno, como se le suba más el pelo, esto va a ser... Uy, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Ya se ha sentado. Ya está, ya no quiere trabajar. Bueno, pues Carlos, tú sabrás, cuéntanos cosas. Has acertado, habéis acertado... Es... Habéis acertado el pelo se me ha rizado un poquito más por esto de la lluvia. Pero, atención, porque después de una intensísima búsqueda, y ahora además que estabais hablando de novios y de novias, nos viene al pelo, y nunca mejor dicho. Después de una intensísima búsqueda, después de mirar en el registro del albergue, después de darnos una vuelta por las habitaciones, hemos tenido que destapar peregrinos, volver a taparlos, porque algunos estaban secos. Después de todo eso, siento deciros que no hemos encontrado al alemán de Bárbara. Pero, pero, tenemos con nosotros a Fernando, que viene desde... Guatemala. Guatemala, no me vaya a equivocar. Que viene desde Guatemala y que ha podido disfrutar, aunque poquito, de la ciudad de Logroño, ¿no? Cierto. Decidí tomar este séptimo día del camino como un descanso, porque justamente un amigo mío de Guatemala que hizo el camino el año pasado, me dijo, mira, si pasas por Logroño, quédate, porque son las fiestas y son alegrísimas. Así que le hice caso. Desde ayer, estoy disfrutando un poco de la comida, los desfiles, las carrozas, hoy estuve en el baile de gigantes y cabezones. ¿Te has perdido nada? Pues eso espero. Casi nada. Eso espero. Incluso estuve en estas degustaciones que hacen ahí frente a la catedral. Así que ha sido una... Bueno, podemos decir que tenemos buena fama, porque a ti te lo recomendó tu amigo. Sí, sí, sí. De hecho, creo que para él fue uno de los momentos más importantes de su camino el año pasado y pues para mí está siendo una buena experiencia también. Logroño, entonces le ponemos un punto positivo. Totalmente, sin duda alguna. Recomendable. Recomendable. Me comentabas que esta tarde también te vas a dar una vueltecita. Sí, pues siento un poco raro te decía que tienen esta costumbre española que cierran todo de tres a siete y uno se queda como ¿qué hago mientras? Somos de siesta, Fernando. Qué bueno, pero los turistas nos quedamos como en aire. Y ya, pues vamos a ver, la idea es ir a, entiendo que hay un desfile final o una cosa así. Sí, la quema de la Cuba que hemos estado hablando antes. Correcto. Todo eso lo tienes que disfrutar que está muy bien. Y pues iremos a cenar con los amigos también que he hecho en el camino. Ah, muy bien. Y si no con nosotros, y ya está. Pues invita, bienvenido. Yo te invito, claro que sí. Fernando, muchísimas gracias, que disfrutes de Logroño, nos ha encantado hablar contigo. Gracias, luego te pones el vídeo en YouTube y tal y lo enseñas a tus paisanos y a todo el mundo. Así será. Compañeros, pues ya lo veis, no hemos encontrado al churri de Bárbara, pero hemos encontrado casi a alguien mejor, alguien que nos ha podido contar y además en castellano, ¿no? Pues como es la experiencia de ser peregrino y de pasar por Logroño y por los amateos. De todas formas, aunque no lo hemos encontrado todavía, no vamos a descartarlo. Puede que el alemán esté por aquí. Eso sí, yo a esta hora ya no prometo nada, ¿eh? Ya, es que ya se acerca. Se acerca y ahora. Bueno, pues no está. Casi mejor, Carlos, porque el inglés y Bárbara, pues bueno, hay algún problema con el idioma y con el alemán no lo lleva muy fino, tampoco. Es cierto, luego volvemos y ya nos dirás a ver. Además que el alemán era como muy picarón. Sí, claro, es verdad. Las cosas como son. Yo a este chico lo he visto más centrado. no le ha dicho nada de salchiche ni esas cosas. ¿Le intento coger nada? No sabemos. Bueno. No sabemos. Bueno, nos vamos donde pasan cosas de nuevo que tenemos a otro compañero, yo no sé lo que va a hacer Rubén ahora tampoco. No tengo ni idea, pero fresquito y espectacular seguro que va a ser. Ya te has quedado con eso, Rubén, cariño. Buenas tardes, Gerardo, buenas tardes, Sandra. Ya sabéis que todo lo que traigo es fresquito y espectacular. Fresquito está empezando a hacer y como podéis ver ya están saliendo aquí los primeros paraguas porque están cayendo unas gotitas, pero para amenizar la espera me he echado aquí un amiguito, José Alfredo, hola, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, ¿Llevas un ratito ya aquí esperando para coger sitio? Sí, un ratito, el primero me he planteado que ha sido. ¿Y qué espera ver esta tarde? Pues hombre, espero ver cantar a las cosas otras y entre ellos a mi mujer. Se le sale la sonrisilla, ¿eh? Hombre. Bueno, compañeros, para amenizar un poquito la tarde le voy a hacer unas preguntas sobre San Mateo y sobre Logroño a ver si José Alfredo la sabe. Vamos con la primera. Venga, me tiene que decir la pelota, ¿no? Algo, el festival de la pelota, el San Mateo, me tiene que decir los tres frontones más conocidos aquí en Logroño. Pues tienes el Adarraga, en Arnedo, no me acuerdo el nombre. En Logroño. Ah, en Logroño. En la Adarraga. Pues en la Adarraga, el Ardero y Logroño también. Sí. El Ardero y el del Rebellín también. ¿Y quién se ha retirado no hace mucho tiempo? El Titín. Y el Titín tercero, muy bien. Y en el Titín tercero van más que nada a jugar al baloncesto, al balonmano, a la pelota no los he oído yo. Igual han ido, pero yo de un punto no he oído. Sí, sí. Bueno, primer punto compañeros para José Alfredo. Segunda pregunta, ingredientes del Zurracapote. Pues ingredientes del Zurracapote, el vino, el clarete, luego azúcar y limón. Se exprime, yo por lo menos le hago, exprimo limón y en medio litro de agua he hecho las cascas de limón y el líquido y la canela y lo dejo cocer un poco. El azúcar ya le he hecho al vino y lo he revuelto. Luego cuando se ha cocido y se ha quedado frío lo he hecho al vino y lo tengo pues un día 24 horas de reposo, lo muevo de vez en cuando y luego ya pues a beber. Segundo punto para José Alfredo, me parece que no le vamos a pillar con las preguntas de San Mateo. Tercera, el alcalde de Logroño en el chupinazo dijo o sea, ¿qué frase no dijo? Perdón. Viva Logroño, viva La Rioja, o viva España. ¿Cuál no dijo? Viva España no dijo. O le quitamos el primer puntito a José Alfredo no dijo viva La Rioja. Dijo viva Logroño, San Mateo y España. Es que yo no estuve viendo el chupinazo. Ah, vale, entonces pasa. Yo no estuve viendo el chupinazo. Por eso pues que normalmente igual dices viva Logroño, viva La Rioja y no suele... Hombre, si normal es que diga España porque ante todo somos españoles. Yo soy español y riojano. Perfecto. Y la última ya. A ver. ¿Cuál es el torero en activo más famoso de La Rioja? Coco Marre nombre. El... Urdiales. ¿De nombre? Urdiales. No. Pisa por D. Diego Urdiales. Perfecto. Yo creo, compañeros, que le vamos a dar los tres puntos, tres y medio por la anterior que no estuvo en el chupinazo. Muchas gracias, José Alfredo y que disfrutes de las J. Lo mismo digo. Y seguimos, seguimos por aquí, compañeros. Y tenemos porque hay personas de todo el mundo. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, todo bien. ¿De dónde viene? Soy de Japón. De Japón, sí. ¿Y qué viene a ver? Porque me ha dicho que sí que ha visto una vez Jotas. He escuchado la palabra de Jotas en Zaragoza cuando yo viajaba, pero no podía ver, no tenía oportunidad y ahora mismo sí he venido para ver cómo es el baile de Jotas. Sí, sí. El baile de Jotas. Vas a ver todo y con muchas ganas. Muchas ganas, sí, con muchas ganas, sí. Hablas bastante bien español. ¿Cuántos años llevas viviendo aquí? 12 años. Sí, yo soy cocinero de la comida española. Yo estoy aprendiendo cada sitio, cada gastronomía y la cultura también. ¿Y trabaja aquí en Logroño? No, yo antes trabajaba, este verano trabajaba en Castellón para aprender paella. Claro, la paella valenciana, Castellón de toda la costa del Mediterráneo, perfecta. La harás perfecta, me imagino. Imagino, sí, yo creo, sí, sí. ¿Y el tiempo que llevas aquí en Logroño? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te está gustando? Y hoy he visitado a, no a Logroño, pero he visitado a Aro para beber vino. Pero en Logroño también hay buen vino, en toda la rio hay buen vino. Sí, sí, porque hoy he llegado. Rubén, tenemos que hacerte una pregunta. y luego voy a disfrutarme. Os escucho, decidme. Rubén, nada, que le digas que estoy enamorado. Decidme, os escucho. Que la bandera de su país es un puntazo. Me dicen mis compañeros que la bandera de tu país es un puntazo. Hay gente que dice como Ano de monos. Pero no, es una frase, una expresión, un puntazo. Muy buena la bandera, muy bonita, sí. Muchas gracias. sí, sí. Muy bonita la bandera de Japón, claro que sí. Lo ha pillado, lo ha pillado, Rubén. Voy a intentar, compañeros, para despedir esta rápida, lo ha pillado a la perfección, ya lo sabemos, hombre, que sí. Son más listos estos japoneses para intentar despedir esta conexión, a ver si lo conseguimos, que nos canten por aquí un par de frasecitas de una jota. A ver, a ver, por aquí, ¿cómo se llama usted? Antonio. Antonio, como mi abuelo. Le mandamos un saludo a mi abuelo, Antonio también. Un saludo, abuelo. Y cánteme, por favor, un par de frasescitas de la jota que más le gusta a usted. Tiene tantas. Lo que más llene este mundo y a una madre y hay que querer lo que más llene este mundo porque ya nos dio la vida para que querer más orgullo pa' que querer más orgullo y a una madre hay que que querer. ¡Olé! Un aplauso, ¿no?, por aquí de todos. ¡Bravo! Muy bien, Antonio. Vaya jota que nos ha cantado. Compañeros, nosotros seguimos por aquí, ya faltan. que también quieren por ahí. A ver, a ver. Que no mire esa... Mira, por ahí te han levantado la mano. ¿Usted también? ¿Cómo se llama? Teodoro. Teodoro. Teodoro Vargas. Ah, que ha cantado. Teodoro ha cantado en la escuela de jota Sandra Gerardo y nos va a delitar también con un par de frasescitas muy rápidas que tenemos que despedirnos, ¿vale?, para que luego conectemos otra vez. Venga, Teodoro, adelante. Que flores tiene un almendro y aunque tengas más amores que flores tiene un almendro no te ha de querer ninguna como yo te estoy queriendo como yo te estoy queriendo y aunque tengas más amores ¡Ole, bravo también, ¿eh? ¡Bravo! No, ha salido usted en directo, Teodoro, en rey, auguroso directo. ¿Cuándo salen? Están aplaudiendo, bravo, me dice, Sandra y Gerardo. El día va de jotas, compañeros, y que dan escasos. 12 minutitos para que comience... Porque los riñones en la otra se te habrán quedado. Hombre, sí, las rodillas ni te cuento, ni te cuento. Lo que os comentaba, compañeros, 12 minutos escasos para que comience la escuela de jotas de Logroño aquí en el Espolón a cantar y a deleitar. Están cayendo ya las gotas un poco más intensamente, pero yo creo que no va a estropear nada esta bonita tarde que vamos a vivir aquí. Gracias, compañero, vamos a hablar de deporte que además sabemos que te gusta mucho, si te parece, ¿no? Por cierto, Gerardo, que nuestros siguientes invitados que están, obviamente, tienen mucho que ver con el deporte, estaban preguntándose, oye, tú y yo que vamos a cantar o no tenemos que cantar. yo, bueno, si quieres, sí, no, no hay que cantar. Si quieres, sí, porque ellos vienen de, vamos a hablar ahora de balomano, de balomano femenino, con el presidente que nos ha acompañado hoy, Diego Molia, buenas, muy buenas, Diego. Buenas tardes. Bueno, tú primero dime cómo te he dicho yo, ella es la capitana del equipo. Yo digo masa. Masa la conoce en todo el mundo, pero en realidad es Boklaskuk. Muy bien, la primera, ¿sí? Boklaskuk. Toma ya. Muy bien. ¿Has visto qué significa masa? ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de balomano femenino, lo primero. Gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. ¿Y hay tiempo para la fiesta cuando ya se va a jugar el primer partido mañana de la liga? Bueno, mañana ya es el tercer partido ya. Tercero, perdón. Perdón, el cuarto. Cuarto partido, cuarto. Es el segundo partido que jugamos aquí en casa. Y bueno, pues lo de las fiestas, bien, nos perdimos el chupinazo porque estábamos en Galicia. Y nada, pues mañana a disfrutar un poco, a currar. A currar. ¿Está de moda el deporte femenino? Yo creo que sí. En nuestra comunidad, aquí en La Rioja, creo que poco a poco entre todos los equipos de todas las categorías y disciplinas femeninas, creo que vamos consiguiendo bastantes éxitos, ¿no? Y se va notando y vamos abriéndonos ese huequito que creo que el deporte femenino se merece en todos los sitios. ¿Y que La Rioja poco a poco se va colocando que tiene una buena posición? ¿Pero qué falta más? Yo creo que falta un poquito más el concepto de que la gente interprete y entienda que el deporte femenino es igual o mucho más atractivo que el deporte masculino. No es tanta fuerza, sino más habilidad, pericia y entonces, bueno, ellas, esto lo pueden explicar bastante mejor. Porque ahora, yo decía que está de moda también, aunque precisamente el de fútbol, con lo que nos ha costado que llegue a estar arriba, ¿no? Ahora la selección española las chicas se sublevan, entonces, yo no sé si están haciendo bien. Yo creo que... el resultado yo creo que lo dice que estamos haciendo bien, vamos haciendo bien nuestro trabajo y vamos a seguirlo haciendo igual y mejor. Cada día mucho mejor, sí. Es verdad. Pues, Sandra, no sé si sabes que tiene muy poquita historia el equipo y nada, los últimos cinco años han sido frenéticos y a la quinta va la vencida. Pero bueno, la quinta, la décima, realmente eso es la novena, vaya. No, pero digo el playoff. Sí, sí, el playoff. ¿Nueve? No, cinco. Llevamos nueve fases de ascenso seguidas intentándolo. Creía yo que cinco. Toma, apunta. No, no, claro, yo creía que eran cinco, bueno, pero este año se ha conseguido. Este año por fin lo hemos conseguido, sí. ¿Y qué expectativas tenemos de esta temporada? Pues luchar todo lo que podamos. Somos una liga muy pequeña, de doce equipos. Entonces, claro, el cambio es que hemos subido dos por otros dos que han bajado y los que ya están, están muy asentados en la categoría, con los equipos muy hechos, muy reforzados. Entonces, a nosotros no nos queda otra más que luchar y luchar y luchar para intentar salvar el descenso y estar ahí dando guerra, que es lo que queremos. ¿Y qué ánimo hay en el equipo entre las compañeras? Ánimo, mucho ánimo, muchas ganas de trabajar, muchas ganas de jugar, demostrar que nosotros merecemos, que subimos, que encendemos por el mérito, que se trabaja mucho y mucha gana jugar y sobre todo mantenerse, mantenerse y subir lo máximo posible. ¿Y vuestras armas para esta temporada? Pues yo creo que es el espíritu y las ganas que tienen todas ellas de hacerlo bien, de darlo todo y es una experiencia para algunas. Ya habían vivido la experiencia de jugar en División de Honor y otras no y creo que entre todas hacen un núcleo muy importante, es un equipo mentalmente muy preparado para esta situación. ¿Hay cantera? ¿Perdona? ¿Cantera? Sí, sí, sí. ¿Cómo están las chicas, las niñas? Pues de momento preparando un poco lo que es la base, ¿no? Ahora estamos ya presentando los equipos para el tema de juegos deportivos, tenemos unos seis equipos de base intentando cada día crecer un poco más y que ellas sean las que animen un poco a que crezca más la base, ¿no? con el ir a verlas, conocerlas y todo. ¿Qué valores hay? ¿Eh? ¿Qué valores se les impultan a las niñas? Pues ante todo el tema de disciplina por un deporte porque se comprometan a algo que a lo que se comprometan lo hagan y que intenten pasárselo bien y aprender y aprender y que sean como esponjas para que cuando lleguen ya a una cierta edad pues puedan demostrar todos esos conocimientos y aprendizaje que han tenido durante estos años. Mañana a las 7. Es a las 7, ¿verdad? A las 7, sí. Contra las vascas y juzguanas, ¿no? Sí. Contra Vera Vera. ¿Duro partido? Bueno, es el actual campeón de liga, lleva en las últimas diez temporadas nueve ganadas, de las ocho de las ocho últimas copas de la reina creo que lleva seis. Pesadas. Supercopa de... Bueno, la verdad que en esta liga son todos fuertes. Aquí ya no puedes pensar con eso juego, con eso no juego. No, no, no. No se puede. Aquí hay que pelear con todas. ¿Cómo se motiva a unas chicas para que decir todo lo que acaban de decir, Campeonas... Pues es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es demostrar en el campo lo que entrenan día a día y lo que hacen y luchar y luchar y luchar para intentar ser mejor que el rival y conseguir el objetivo. Me habéis dicho que no vais a cantar, nos vamos a hacer cantar, pero cuando ganáis, ¿cuál es esa canción que tenéis ahí de motivación? Bueno, no sé, eso ellas, con la peña y con la peña y con la peña. Eso nos canta. La verdad que tampoco me entero mucho lo que cantan porque vamos, después de partido normalmente con cansancio y todo pero animan muchísimo y la verdad. ¿Cuánto público puede ir a veros? Pues actualmente tenemos abierta capacidad para 2.600 personas. ¿Pero se llena? Pero, no, 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 no. Pues por ejemplo Si de San Mateo todos venían al palacio estaría bien. Durante la primera jornada tuvimos una asistencia de unas aproximadamente 500 personas. no está mal. No está mal. Está fenomenal. Pues os deseamos todo el mundo que se siga apoyando al deporte, deporte femenino por supuesto también y a ver si hay suerte. Pues sí, muchísimas gracias y gracias a vosotros por hacer esto también. Es un placer. Y que hay que ir a verles, hombre. ¿Verdad? A disfrutar con el mano a mano femenino. Muchísimas gracias y muchísima suerte esta temporada. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Tú sabes ya lo que vas a hacer esta noche? Pues yo creo que si me ponen la agenda nuestros compañeros igual decido y a ver qué hago. Tus deseos son órdenes para nuestro equipo porque no solo de hoy, del fin de semana. Ah, pues me va de lujo porque no me voy a estar el domingo a ver qué hay. Inés, a ver cómo lo ves. Bueno, si es Marina o Oscar el piroponi. La Agenda Azpilicueta te ofrece este espacio. La Agenda La Agenda La Agenda La Agenda Azpilicueta se me rasca que alucináis. Aunque ustedes no vean, vamos a Concurs 7, lo tenemos aquí, pero como llueve, pues nos dicen el número, salgo, lo cojo y ya está. Exactamente, porque yo todas las mañanas me plancho el pelo, no estoy ahora para ponerme como Carlos. Ah, pero el tuyo riza o qué? Es ondulado. Así, lo que pasa que el logroño se me queda el pelo fatal. Ondulina bajo. Cuando voy a la playa pues se me queda muy bonito y claro, entre el moreno y el pelo así me quedo como muy exótica. Como lo afro. Sí, pero con unas ondas y entre el moreno muy exótica, majo. En verano tengo un pase, no te digo más. Bueno, el caso. 9, 4, 1, 4, 4, 6, 4, 2, 5, tenemos una llamada, así que tú que vas a lo afro ahora, pide, pide. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Marian. Marian, ¿qué tal estás? Bien, bien, aquí viéndoos. 9. Pues qué mejor, chica, porque está lloviendo, pues en casita, tranquila. ¿Has merendado ya? Estoy en ello, me estaba comiendo ahora un poco de uva. Ah, mira qué sana, chica, qué fit. Sí, es verdad. Pues yo te voy a dar un premio. para salir ahora un poco. Bueno, a ver si no, deja de llover, está clareando, yo creo que sí. Llévate chaqueta, que hace rasca. Está clareando aquí. Vale, vale, ese fue el consejo. Bueno, número 1, 2, 6, 10 y 11, ¿cuál quieres? A ver, pues el 10, por ejemplo. Mira, no nos vamos a mojar mucho, mira. Ala, el 10. El 10. Suerte. Suerte, Marian. Suerte. A ver, ¿qué te lleva Marina? Ay, bueno, se me ha quedado en el dedo, no pasa nada. ¡Nuestros altavoces, Alexa! ¡Bravo! Gracias. ¡Qué pasada! Si pareces animada, chica, pues te pones aquí los altavoces, le pides una canción que te guste, ¿qué te gusta? Escucha. Uy, me gusta mucho, pero más de las de antes que ahora. Da igual, Alexa, ¿te entiendes? Pues tú le dices, Alexa, Julio Iglesias, y verás lo que sale. O Alexa, ponme una música de las de antes, y te pone como una ola, o lo que quieras, o marinero de luces, marinero de luces, y haga la bahía, la que tú quieras. O qué bien. O lo que tú quieras, pero una cosita muy importante, tienes que venir hoy, antes de las once. Ah, claro. Porque es que no tenemos más días, esto se cierra, y finiquitado. Bueno, igual si no puede, quiere ir a la tele el lunes. A ver, si no puede, bueno, podemos, no, pero, no, no, es que no, sabes que follón. Ya hablaremos, Marina. Vente, tú vente. Vente pa' Madrid. Termina de merendar las uvas, y te vienes. Me acercaré. Gracias. Vamos a por otra llamada, gracias Marina. María. María. ¿O mi madre? Claro, pues no es tu madre, no era tu madre. No, mi madre no era, se llama así, pero no era mi madre. Oye, ¿puede llamar? Puede, pero no acabamos el programa hoy, entonces. Sí, tienes razón. Que con lo que hablo. Pero te vendría bien un jamón, pa' que comas bien. Pues me vendría muy bien tener algo pa' comer en casa, ¿no está mal? Ahí te lo dejo. Vamos a dar otro regalo. Uno, dos, seis, ocho. Mira, que me giro, y esto se mueve así. Alucinas, Me da un susto, susto. Que hay llamada, llamadita. Hola, buenas tardes, ¿qué pasa en tu casa? Hola, buenos días. Buenos días. Pero, ¿cómo que buenos días? Es que ahora andas tú. ¿Has comido, no has comido o qué? Sí, sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Yo no es por nada, pero son las siete de la tarde. Bueno, pues, ¿cómo te llamas? Que sale la tarde o el niño. Ya veo ya. ¿Tú, ya, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? David. David, pues ahora te voy a llamar Ernesto. Vale. Bueno, David, supongo que te gustan las canciones infantiles. Sí. Bueno, ¿me cantas una y te doy un número? Una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Hondo, hondo, plato llano. Cuchillo, se la ha ganado. Y todo esto recién levantado, que tiene mucho más mérito. Muchísimo. David, uno, dos, seis, once. Venga. En seis. Mira, tampoco te mojas mucho. Aunque no te vendría bien para crecer. ¿Para qué? Crecer. Ay, hijo, ya estás a las alturas de la película ya. Está todo pescado. Lo que ves, es lo que hay. Todo pescado vendido tiene la Sandra ya. ¡Suerte, David! Tampoco tengo todo pescado vendido. Gracias. Tampoco. Pues ya tienes novio, ha dicho los niños que tienes novio, ¿no? ¿Quién? Yo. Ah, es verdad. Ya está, entonces ¿para qué quieres? Ya verás que la alegría se lleva tu mujer. ¡Oh! ¡Nuestra tarta de la vendimia! ¡David! ¡Enhorabuena! Gracias. ¡David, Ven y tócame la nariz. ¿Te la sabes esa? No, lo único que irá mi madre concha a recogerlo, ¿vale? Vale. Vale, tu madre concha. Ahora nos deja los datos para que la recoja ella. Vale, perfecto, pues aquí la esperamos. Gracias, David, sobre todo por madrugar. Gracias por madrugar y vernos a las 7 de la tarde. La verdad, encantó el amanecer de hace un minuto, ¿verdad? Sí, sí. Oye, amanecer así con una tarta, ¿qué? Oye, divinamente. Vamos, hombre. Pues, ¿tenemos tiempo para otra rapidísima o no? Lo que nos digáis. Venga, la última. Venga, la última, la última, la última ya. dos, tres. Teléfono, lo tienen aquí. Ay, que voy a beber agua. Habla. Vale, nos queda el uno, el dos y el once. La idea es que nos queda como una horita de programa. Intentamos dar estos ya. Ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Lidia. Lidia, ¿te conocemos? Creo que sí, del primer día. Otra vez, qué suerte. Fíjate, primer día y último. ¿Y qué te llevaste? Una camiseta. Una camiseta. Bueno. ¿Te imaginas que...? Bueno, pues mira, si me sale otro no pasa nada. Ya está. Oye, ¿qué chiste te dije yo en otro día? Que no me acuerdo. Buah, déjalo, déjalo, lo del toro de Lidia o la temperatura. Ah, lo del toro, es verdad, pues te voy a decir otro yo. Tienes que decirme un número antes de la noche, porque como eres Lidia y noche... ¿Qué chiste bajé? Uno, dos, once. Uno, dos, 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 dos. Te vas a mojar ahora. Bueno, un poquito. ¡Suerte! Lidia. Ojalá. Imaginaos. ¿Eh? Mira, antes de que lo abras. No voy a... Si te toca la camiseta, te dejo tirar otra vez. ¿Vale? De acuerdo. Pero te haré una prueba. Te haré una prueba. Vale, vale, vale. ¿Aceptas el trato? Sí, acepto. Tengo aquí a la nieta a ver si me ayuda. No te llevas una camiseta. No hay camiseta. Pero hay. Se acaba de pegar una leche. ¡Nuestra lámpara! Bien, esa mola, ¿no? ¿Te gusta? No, si te da igual si te gusta. Si te da igual si te gusta. Una lámpara de diseño de escala a una empresa familiar de lo más antiguo del Oroño. Si no le gusta, se la va a quedar igual. Una lámpara. ¡Mágica! Es una lámpara que si la frotas sale un genio. ¡Vale! Y te da el jamón. ¡Ojalá! Bueno, jamón ya tenemos, así que ya con la lámpara todo. Vale. Para estar iluminados, va a terminar. Eso es. El caso es frotar. Siempre. Siempre. Un beso. Bueno, un beso a todos. Gracias. Y felices fiestas. Igualmente. Pues nada, feliz día de Lidia. San Lidia. Santa Lidia. Lidia, Lidia y lo que da no se quita. Que nos vamos unos minutos a la publicidad y a la vuelta tenemos más protagonistas. Y a la vuelta tenemos más protagonistas. Nos vamos a ir a los puntos calientes de este viernes y con Cursiete. Unos minutitos. Espacio ofrecido por Morte Mecanizado Suministros Mayoral Embalajes Novalgos Coca-Cola Y Bodegas Tarón Hemos hecho un mini set por la lluvia, ¿verdad? Esto es que, claro, esto tienen que verlo porque hemos montado aquí un camping playa maravilloso. Con la carpa. Bueno, esto, vamos, la carpa. Que es que no vean ustedes la otra carpa como está, claro. Ahora todo el mundo la andaluza. Ahora todo el mundo a bailar sevillanas, ¿no? Ah, claro. Anda, jodios. No saben nada. Bueno, que nosotros seguimos ahora y vamos a hablar, fíjense ustedes, de muebles. ¿Qué te parece? Porque nos han cedido aquí. Sí, pero no sé si antes tenemos que ir con Carlos a ver si tiene el pelo liso, rizado o si ha encontrado al alemán de Bárbara. Al alemán de la vida. Mira, otro que está abajo. Carlos, aquí. Aquí. Hay un poquito de retardo hoy. Sí, sí. Sí, sí. A ver, compañeros, siento el disgusto, pero el alemán de Bárbara ha sido imposible localizarlo. Lo hemos buscado por la calle. Hemos ido a otro albergue que había cerca, a una especie de bar donde había un montón de extranjeros que estaban también en el albergue. Bueno, imposible. El alemán de Bárbara, siento deciros, ¿qué ha oído? Supongo que por Bárbara, claro. No lo sé. Pero bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ahora me vais a entender. Nos hemos ido del albergue y hemos decidido, para acabar ya la conexión por todo lo alto, hacer un concurso. El concurso se llama ¿Cuántos aves de San Mateo? Y tenemos con nosotros a nuestra primera concursanta, Elisa. ¿Qué tal, Elisa? Muy bien. ¿De dónde eres? Cuéntanos. De Alfaro. De Alfaro. De La Rioja, no de Logroño, pero de Alfaro. Sí. Bueno, está lejillos, ¿eh? Yo también soy de Alfaro. Ya lo sabes. Venga, vamos a empezar con las preguntas. Son tres, Elisa, ¿vale? Si las aciertas, veremos qué premio te damos, ¿vale? Venga. La primera de ellas. ¿Cómo se llaman muy bien los vendimiadores de este año? Chan, 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 chan. ¿Eso o Oscar? Muy bien. La chica ya no sé. Bueno. Es la casualidad que estaba viendo en la televisión el Chupinazo y lo sabía. ¿Oscar? Y la chica no la sabemos. No. Medio punto. Venga, vamos a pasar a la siguiente. Elisa, hoy acaba en San Mateos. ¿Qué es lo que se quema hoy? Una hoguera, no sé. Un fallo, Elisa. No sé. No, mal, mal. Y por último, a ver si con esta, nombre de una peña de Alfaro. ¿De Alfaro? Oye, Alfaro, de Logroño, perdón. De Logroño. Eh... Mari Carmen. No, vaya, Elisa. Pues te has quedado sin premio. Era un viaje a Salou el premio. Y te has quedado sin premio. Bueno, estamos encantados. Un besito. Para el año que viene, si te culturizas un poco más sobre Logroño, volvemos a jugar, ¿vale? Pero, ¿no crees que esto acaba aquí, Elisa? Nos despedimos. Y nos vamos con Sara, que como sabíamos que Elisa había bastantes posibilidades de que no diese una. Vamos con Sara. Ella es de Barcelona, pero lleva fincada en Logroño, ¿ya cuánto? Ocho años. Ocho años, ni más ni menos. Vamos con las mismas preguntas, ¿vale? Venga. ¿Nombre de los vendimeadores este año? Laura. Ay, 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 ay. Y Oscar. Y Oscar. Bien, bien. Punto positivo. Sí. Vamos con la segunda. ¿Qué es lo que se quema hoy aquí en Logroño? La barrica. La barrica. Bien, van dos. Te queda una, ¿vale? Te queda una. El nombre de una peña de Logroño, por favor. Ay, esta es fácil, Sara. Ni idea. Ni idea. Ni idea. Los brincos. Los brincos. Por ejemplo, por ejemplo. No se me ha escuchado nada, ¿verdad? Bueno, no pasa nada. Bueno, Sara. Me la sabía. No, no. Bien, bien. Nada, nada. Escúchame. Quédate a un ladito que te va a llamar a la producción. Vale. Ya les he pasado tu número. Vale. Y te van a dar el viaje a Salou, ¿vale? Vale. Venga. A mi tierra encima. Ah, tu tierra, claro que sí. Esto. Bueno, compañeros, pues una de Barcelona, otra de Alfaro. No tenía muy que dar las preguntas, pero Sara ha estado cerquita, ¿eh? Es verdad. Pues muchas gracias. No voy a preguntarte nada porque como hay tanto retardo, no vamos a estar así diez minutos haciendo gilipichis. Tenemos las cervicales rotas ya, los tres, ¿eh? Así que nada. Te agradecemos todo. Todo, todo. Carlos, muchas gracias. Y ahora sí que si te parece, vamos, porque claro, ahora no lo ven. Ahora sí, ahora sí que sí. Ahora no lo ven porque como tenemos aquí el mini set, pues no se ve muy bien y no podemos fardar de mobiliario. Pero es que vamos a hablar de mobiliario, ¿verdad? Pues tígane, vamos a hablar del rey del mobiliario. Hola. Muebles, rey. ¿Cómo estamos? Álvaro Hadraque, ¿qué tal? ¿Cuántas veces te han dicho eso de Hadraque mate? Unas cuantas, unas cuantas. De pequeño, muchas. Muchas, muchas. Soy muy poco original, entonces. Pero muchas, ¿eh? No te creas. Pero bueno. Pues la primera pregunta, desde que nací, digo, cuando vea a Álvaro, se la tengo que... Bueno, pues ya está. Fíjate que no había nacido Álvaro y Gerardo ya tenía la pregunta y el sumente. ¿Me puedes explicar por qué en los anuncios de muebles se grita tanto? Al final tenemos que llamar la atención y bueno, es buena manera esto de gritar para llamar la atención y para que, bueno, para que la gente le entre por el oído la oferta. Pero es que no solo muebles, ¿reí? ¿Todas? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Como que si no gritan no vendo muebles. Es para decir, al final se utiliza mucho la radio, se utiliza mucho el impacto auditivo, entonces que rápidamente la gente diga, oye, a ver qué pasa aquí, qué grita esta gente, qué ofrece. Bueno, eso lo podéis usar también, ¿no? En la tienda cuando todo el mundo prueba los sofás para ver si se levantan rápidamente. Me parece levantar. Les espabilamos. Es verdad. ¿Qué viene de tendencia? De tendencia, al final la gente le da, más que tendencia, le da muchísima prioridad ahora mismo al descanso, tema de colchonería, tema de sofás, todo esto de la pandemia ha llevado a que utilicemos mucho más o que invertamos mucho más tiempo en el sofá, en el colchón, entonces, bueno, pues es igual un poquito lo que más demanda la gente. Y aparte de eso, pues bueno, todo lo demás, salones, todo el mobiliario juvenil para los niños, ahora que empezamos el cole, todo el tema de mobiliario de mesas de estudios, sillas de estudios, todo eso, pues ahora es un momento de buena demanda para eso. Fíjate que decías, la pandemia muchísima gente a raíz de eso aprovechó para cambiar la decoración de su casa porque estaba ya hasta la coronilla de ver siempre lo mismo, ¿notasteis ese momento? Sí, 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 hemos trabajado. ¿O sea que quieres otra pandemia? No, no queremos otra pandemia, pero en el tema de trabajo, gracias a Dios hemos tenido mucho trabajo nosotros y cualquier compañero nuestro que se dedique al gremio un poco del hogar porque lo que decías, al final la gente ha estado en casa, ha querido renovar, ha pensado y bueno, pues ahí estábamos cuando pudimos abrir y recibirlos estábamos ahí para ellos, mucho trabajo. Bueno, y llega la vuelta al cole y ya el lunes tienen que volver los peques ya a clase, cambian también los tiempos. cambian los tiempos, en moda de escritorio ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Qué es lo que ahora se ofrece? Al final, hace unos años se usaba muchísimo la mesa de escritorio sencilla para, puesta en cualquier color, con una sillita y ahora al final los niños demandan, ellos mismos demandan más necesidades, necesito esto, quiero guardar aquí, quiero estudiar de esta manera, parece que no, pero ellos demandan mucho y deciden mucho cómo hacer las cosas, entonces ahora se utiliza bastante más la medida, el hacer cosas a medida y sobre todo al gusto de los peques que tienen voz y voto en esto. Y al que no le gusta estudiar, ¿qué hacemos con él? No ponerle mesa de estudio, ponerle a montar los muebles. O para que haga un Lego o algo, o a montarle los muebles, es muy bueno. Podemos empezar a contratar para eso. Es cierto, porque muebles rey te lo has montado, ¿verdad? Exacto. Que no es como otras cosas, como las navajas. Nosotros hacemos un poco todo el tema, todo el trabajo desde cero que venga la gente, intentar asesorarles, proyectos de decoración, intentar ayudar a la gente y después que no sean ellos los que trabajen, que trabajemos nosotros, que para eso estamos. Llegó un momento en que todo era blanco, luego fue todo negro, ceniza, ¿ahora qué es? Ahora el blanco no se va. Vintage. Vale, el blanco se queda, el blanco se hizo, al final blanco, madera, gusta muchísimo, al final ahora está todo, metido el tema del estilo nórdico, no tan nórdico como hace unos años, pero el blanco y el madera se ha quedado y sí que hemos, sobre todo nos hemos olvidado de colores chillones, hubo un tiempo que metimos mucho color chillón, mucho brillo. Ya lo habéis metido en los anuncios, Exacto. Los chillidos lo seguimos haciendo. ¿Y las habitaciones de matrimonio? A ver, ni estoy casada ni nada, ni tengo habitaciones. No tienes que dar explicaciones. Es que si aún me han parecido, digo, pero por qué, o sea, ya está cambiando, porque se me la misma estética, todo como demasiado, digo, porque te hayas casado, no tienes que ser tan tradicional, ¿no? Es que nuestros padres compraban el dormitorio típico y todos los padres tenían un poco, pues, dormitorios parecidos. Nosotros al final ahora, igual somos un poco más prácticos, buscamos que, claro, tenemos mucha más ropa, tenemos mucho, entonces, bueno, intentamos hacer armarios más a medida, que todo sea muy cómodo, más práctico, y, bueno, colchones más grandes, ellos dormían en 1.35, en 1.20, ¿y la hora de cuánto? Nosotros 1.50, 1.60, 1.80, incluso de 4 metros y 4, para no encontrarse toda la noche, vaya. Exacto, exacto, para no pasar calor. ¿Y el sofá, ¿se siguen llevando los grandes sofás? Sí, 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 sí. Ya tenemos. Pero se sigue vendiendo, porque sigue habiendo clientela para piel, pero aquí nosotros, más es eso, más práctico, más de limpieza fácil, todo es un poco lo que demanda la gente, y grande, muy grande. Bueno, pues que fíjense que ha venido a jugar con la, que pone aquí el rey para que veamos quién nos ha dejado nuestros muebles. Y si nos sacan un plano a él y a mí, parece que venimos los dos de mi informe. Y lo bueno de tener aquí a Álvaro, y de terminar la entrevista, es que ha rey muerto, ha rey puesto. ¿Verdad, Álvaro? Oya, que te has pasado bien. Muy bien, muy bien, muy bien durante toda la semana. Nos hemos pasado muy bien. Muy bien. Bueno, pues igual los niños están crecidos, porque se están calando. Yo creo que la niña ya pegó el estilo, Los niños se están calando un poquito, pero bueno, ahí está. Pues nada, Álvaro, muchísimas gracias, por supuesto, por dejarnos todo el mobiliario. Por lo faltaba. Muchísimas gracias, por habernos dejado tan ideal. Pero debemos estar aquí en el taburete, muy bien. Otras han estado más cómodas, pero oye, que ya está muy bien, ¿eh? Que como siga lloviendo, no sé qué te vamos a devolver. Bueno, ya está todo guardado por si acaso, así que ya. Bueno, pues muchas gracias. A vosotros, chicos. Álvaro. Muchísimas gracias. Escucha, porque teníamos ahí en el certamen de Jotas a nuestro compañero Rubén, que yo no sé si se va a lanzar a cantar una Jota o no. Hombre, pues siendo fresquito y espectacular, ¿cómo no te va a cantar una Jota Rubén? O una, no, que no, vamos primero al tenis, vamos primero al tenis. Ah, vamos primero, vamos al tenis, que está calentando la voz Rubén. Vamos a ver a las bolas. Laura, ¿qué tal el tenis? ¿Has jugado al pádel? ¿Has jugado a la madel? ¿Al pimpón al tenis de mesa? ¿O qué estás haciendo, Ricula? No sé, no sé a qué he jugado, no sé a qué he jugado. Ya el tenis lo he dejado a un lado y me he venido a la feria, me he venido a las barracas, porque está lloviendo, pero eso no ha impedido que vengan muchos riojanos a disfrutar de los últimos días de feria. No vamos a montarnos en ningún sitio, vamos a seguir con el concurso que ha propuesto mi compañero Carlos, que consiste, ¿cuántos saben de San Mateo? Tengo detrás de mí a un grupo de chicos, me voy a acercar, ellos no saben que les voy a hacer estas preguntas, así que a ver si me responden. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos por aquí? Muy bien. Estamos en riguroso directo, así que si tenéis que saludar a alguien, es el momento, si tenéis que dejar a alguien... ¿Alguna declaración de amor por aquí? No, de momento no. Bueno, venga, vamos al grano. Os voy a proponer algo, os voy a formular una serie de preguntas de San Mateo, entonces me las tenéis que responder. Si las sabéis bien y si no podéis acudir al comodín del público, que en este caso van a ser las chicas. Bueno, sí, son todas chicas. Comenzamos, comienzo contigo, ¿cómo te llamas? Me llamo Diego, esa es fácil. ¿Cómo? Esa es fácil, yo me llamo Diego. Vale, esa es fácil. La primera la has acertado. Un aplauso para Diego. A ver, Diego, la primera pregunta de San Mateo. ¿Cómo se llaman los vendimeadores de este año? Comodín del público. ¿Comodín del público? Laura y Oscar. Muy bien, un aplauso para el comodín. Venga, ¿cómo te llamas tú? Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo. Segunda pregunta, silencio por favor, segunda pregunta. Dime el nombre de tres peñas logroñesas. ¿La de la uva? ¿La unión? Y ya como dice el público, que digan ellos. Peña Aster. Muy bien, un aplauso para el comodín. No he aprendido, no apostaba aún duro por vosotros. Vamos con el tercer concursante de la tarde. ¿Cómo te llamas? Encantada yo, Laura. Vamos a por la tercera pregunta. ¿Qué familia pisa la uva? ¿Qué primos pisan la uva? No tengo ni idea. ¿Cómo in del público, chicas? Venga, estas os ayudo yo. Son los primos urdiales, la familia urdiales. ¿No los sabíais? ¿Los del torero? No, no tienen que decir los del torero. Como in del público. Gracias, gracias, gracias. Venga, cuarta pregunta, ¿cómo te llamas? José, José Antonio. ¿Qué día es el pisado de la uva? El día 21, ¿no? 21 de septiembre. Muy bien, muy bien. Y ya, la última pregunta para ellas, para las más pequeñas. Venga, ¿qué día es la quema de la uva? Hoy. ¿Y tres? Hoy. El 21 de septiembre. Un aplauso para ellas. Y ya una de regalo, a ver si veis nuestra cadena. ¿Veis nuestra cadena? Sí, la presentaba ya. ¿Cómo se llama? Pues voy a hacer varias de esta cadena. ¿Cómo se llama el programa de Pueblos? Guau. Además lo haces tú. Pero no te lo sé decir. Y te he visto, ¿eh? No, no te lo sé decir. Y te he visto más de un día haciéndolo. No sé, no sé, no sé. Me habéis defraudado con esta pregunta, ¿eh? ¿Qué vida? Es verdad. Y lo he visto. Es verdad. Es verdad. Venga, ya la última de esta. ¿Cómo se llaman los presentadores que están conduciendo el especial de San Mateo? Laura. Laura. Laura soy yo. ¿Tienes la cara con... Guau, guau. ¿Cómo se llaman los presentadores, chicos? Laura. Laura y... Laura y... Laura y... Laura y... ¿Es de rizos? De rizos no, de rizos escarros. Venga, os ayudo. Sandra y Gerardo, mandadles un saludito. Un saludo. Muchísimas gracias, chicos. Muy amables. Gracias. Nosotros hacemos una pequeñísima pausa y... Hacemos una pequeñísima pausa y enseguida estamos de vuelta. No se vayan, les esperamos. Gracias. Gracias. Espacio ofrecido por... Morte mecanizado, suministros mayoral, embalajes no valgos, Coca-Cola y bodegas Tarón. Bueno, pues va, seguimos aquí en directo y es que esto es con la lluvia, esto es un lío, ¿verdad? Has perdió el pinarillo. Es mira, les voy a... ¡La, la, 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 la! ¡Mira todos los coreanos! ¡Viva Corea! ¡Aoppa, Corea! Y Japón, y aochina, o... Taiwán, o Chaipey. ¡Qué majos! ¿Qué pasaban entonces en bicicleta? Bueno, todos, que la cosa... ¿Qué cosa? La cosa que hemos hecho, he ido al baño porque no aguantaba más, me daba como una rata de New York. Y la cosa es que no sé cómo ha sido, que me he metido el cable por ahí, pero ¿por dónde lo tengo metido? ¿Y yo qué sé, mujer? Te lo tienes que sacar por arriba. Lo voy a sacar. Que yo, mis camisetas mojadas, porque hemos puesto una carpa, me ha caído todo el agua aquí así, y digo esto, bueno, ya estamos tranquilos, ¿eh? Es que él está como de bajo el sobrero. Esto, ¿pero qué es esto? Pero nos quieren matar aquí a... Oye, por favor. Nos queda una hora de programa. ¡Ah, cagalo! Me de la gana. Nosotros lo que... Nosotros lo que vamos a hacer ahora, es ir con nuestro compañero, porque le hemos dejado antes en el certamen de Jotas, concurso o la escuela de... Cuidado que esto resbala. Oye, uy, 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 uy. No sabemos si nos va a cantar o no nos va a cantar. Así que, Rubén, ven a nosotros, fresquito y tan suavecito como tú. Hola, buenas tardes, compañeros. ¿Me escucháis bien ahora? Sí. Muy buenas tardes, aquí seguimos. Hemos aplazado un poco el evento por la lluvia. Ya no va a ser en la concha del Espolón, sino que estamos, como podéis ver aquí, en los soportales de los alrededores del Espolón. Ahí podemos ver cómo está catando la escuela de Jotas de Logroño. Escuchen, compañeros. Espectacular, de verdad. No se ha perdido la esencia, pese a que hayamos cambiado de lugar. Mira, por aquí tenemos muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Está disfrutando del evento? Sí, sí. Sí. Que pensábamos que lo íbamos a perder por la lluvia, pero para nada, ¿no? No, aquí está bien. ¿Se está bien? Sí. ¿Qué espera ver? Pues la Jota. ¿Y suele venir todos los años a verlas? Sí, es que un hermano mío, tanta. ¿Y? Que está, pertenece a la escuela, va a ensayar todos los días y todo. Sí, sí, sí. ¿Y qué es para él la Jota? ¿Y qué es para usted la Jota que tanto lo gusta? Muchos. Yo soy navarra, pero... Mira, ya somos dos aquí, dos. ¿De dónde es usted? Yo soy de Mendavia. De Mendavia. Y yo dando silla, cerquita, ¿eh? ¿Ustedes saben? Yo soy de Fuenmayor, y mi marido es de Mendavia, pero es copilado en Fuenmayor, para que lo sepa. ¿Y dónde está viviendo su marido? En Fuenmayor. Ah, ¿le ha llevado usted, no? Sí. Está cantando, porque es cantante. ¿Y cuántos, cuántos días a la semana, ensaya, cuántas horas? Miércoles y viernes. Y que esto es como un deporte, ¿verdad? Al final hay que entrenar la voz todo. Eso es gloria bendita. Esto es lo mejor. ¿Qué me podría decir de la escuela de Jotas de Logroño? Lo mejor, chico. ¿Qué es lo mejor? Y nada más. Oye, pero entre Navarra y La Rioja... No, no, ¿qué Jotas le gustan más? No, le voy a hacer... A ver, a ver, las Navarras. Hombre... ¿Por qué? A ver, ¿por qué? No, pues porque me gustan, porque tiene más... No sé, ¿cómo decirlo? Tiene algo, ¿no? Sí. Pero la tierra tira siempre. Sin lugar a dudas. Y aquí lo tengo. El único Navarro que hay. ¿Todos? Todos, menos él. Que hemos aplazado el evento, le comentaba aquí, de la concha del Escolón aquí, pero vamos a disfrutar igual. Es una pena, es una pena, es una pena. ¿Usted se lanzaría a cantar algo? No. ¿Cómo que no? Que no. ¿Cantas por usted y por él? No, no, vale, venga, no le vamos a hacer cantar, compañeros, pero... A ver, a ver, Adeli, vamos a hacer un dúo. Oigo, que te he dicho que no. Y bajo todos los días con él. Todos. ¿No se lanza en la escuela ni ahí en Petit Comité a cantar nada? No. ¿Y en casa? En casa sí. Ah, ¿donde no les ve nadie? Exactamente. ¿Qué jota le gusta a usted? ¿Un nombre de una jota que a usted le guste? Una riojana y otra navarra. Bueno, de todo, de todo. ¿Una canción que le guste? No, una canción que le guste, un nombre de una canción que le guste. Ay, chico, ahora me pones en un aprieto. ¿Me gustan todas? Ah, bien, así se salen de los aprietos, eh. A ver, y si no es que se inventa él. También es compositor, más yo que es cantante, pero más yo que es compositor. También, también compositor. Vale para todo, menos para hacer hijas. ¿Usted quería hija y solo tiene hijos? Nada más. ¿Cuántos hijos tiene? Dos. Pero no se puede quejar de los hijos tampoco, ¿no? Ni de las nueras tampoco. Importante la familia. Exacto. Que como le veo aquí, siempre la acompaña. Sí, no, no, ya te lo digo, que todos los días. Y me dice, vamos, vamos, entra, entra, digo, que no entro. ¿Es compositor? Dime aquí así, al oído. ¿Le ha compuesto a usted alguna canción? Sí, Majo, sí. ¿Cómo se titula? ¿Un poquito? ¿Algo? Ay, no me digas, no, 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 no. Vale, muy bien. Muchas, muchas gracias por atendernos y que disfrutéis del evento. Vale, gracias. Mira compañeros, vamos a intentar colarnos por aquí. Aquí tengo a Alfredo que también está disfrutando del evento. Mirad, mirad, disfrutad, disfrutad porque esto no se ve todos los días. ¡Muchas! 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 ¿Qué has traído aquí al ladito del Escolón? Bueno, pues hemos tenido que buscar un plan B y esta gente que está aquí, yo creo que teníamos que cantarles la Jota. Se lo merecen. Se lo merecen. ¿Qué me podrías contar un poquito así de la escuela de Jotas de Logroño? ¿Desde cuándo lleváis en activo? Pues mira, yo voy a hacer ya 10 años y antes de estar yo en el grupo dirigiéndolo, había, estaba Carmen Madurga y antes de Carmen Madurga estuvo también Begoña Arboníez, o sea que es una escuela que tiene mucha solera y que de aquí hago llamamiento a todo el mundo que quiera venir a aprender. Ahora en octubre comenzaremos las clases, los miércoles y los viernes y nada, nos pueden buscar vía Facebook, nos pueden, bueno, preguntar en Consejería de Cultura, también nos pueden informar, así que con los brazos abiertos, niños, pequeños, mayores, medianos, todos. He hablado antes con alguna de tus alumnas y me contaban eso, que sí que hay gente joven, pero que es complicado atraer a esa gente joven. Eso es, está más arraigado el bailar que no el cantar. Los grupos de danzas, los grupos de baile tienen pues muchísima, muchísima cantera de chicos pequeños, entonces pues bueno, eso es un reto que nosotros desde la Jotacantada es el que nos ponemos. Y la Rioja, Navarra y Aragón, pero ¿de dónde está? ¿Dónde está ese origen? Igual cada uno tiramos un poco para nuestra tierra para contar la historia de la Jota. Bueno, dicen que la Jota nació en Valencia, así dice la Jota, ¿no? La Jota nació en Valencia. Entonces, pues bueno, la verdad que ha subido por toda la ribera del Ebro, y ya no es cantarla, sino como gusta, porque ya podemos ver cómo está. Tenemos todo esto repleto. El espolón hubiese estado lleno porque estaban todos los sitios ocupados, eso lo hemos visto, Diego. Y ¿con qué vais a poder deleitar un poquito a la gente así, a grosso modo? Pues con todo Jotas populares. Hemos cantado Paso doble Rioja en el Pura Cepa, hemos cantado Si el Groño se quemara, hemos cantado Y subir por las paredes. Ahora vamos a hacer una Jota también típica a la patrona, Fina y Galana, y también alguna estampa de los samuris, las peñas logroñesas y poquito más, pero bueno, por lo menos que se escuche la Jota en la calle. Hombre, y como buenos navarricos que somos de Castejón y de Andosilla, antes de que me vaya tendréis que cantar una Jotica Navarra, ¿no? Pues bueno, yo creo que estamos en fiestas de San Bernabé. Un poquito. Y bueno, lo dejaremos para la próxima, ¿te parece? Me parece perfecto. Vale, vale. Te engancharemos alguna vez. A ver si nos van a dar. No, no. Estamos navarros infiltrados. De broma siempre, de broma siempre. Muchas gracias, Joko, por atender. A vosotros. Que disfrutéis. Venga. Pues desde aquí, desde el Espolón, desde dentro, como protagonistas casi, nos despedimos de esta conexión, compañeros. Muchísimas, muchísimas gracias Rubén. Aquí ya te oímos poquito, pero ha sido un placer trabajar. No hemos podido despedirnos de Laura ni de Carlos por el tiempo, por la lluvia, pero que os decimos a todo el equipo. Tenemos que decir que muchísimas gracias, que habéis estado maravillosos, que sois grandísimos y que ha sido un auténtico placer, de verdad. Así que muchísimas gracias a todos que no hemos podido despedirnos por las inclemencias del tiempo. Mira lo que te han traído, bonita. Pues no querías merendar. Pero es que eso no es una merienda cualquiera, porque estamos sabiendo de lo más. Estas son de las mejores hamburguesas que te puedes echar a la cara. Te lo dije cuando llegamos, sí o no. Sí, sí, es verdad. Yo la última vez que las probé fue en el Mubi. Pues yo con Bob Esponja y Dora la Exploradora, que es Delicius. Anda, anda, que lo que hay que aguantar, ¿eh? Delicius. Gastronomía, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo ha ido por este espacio 2.0, Peña? Pues la verdad que muy bien. La verdad que muy bien. El sábado fue bestia, el día del chupinazo. El chupinazo fue una locura, ¿no? Fue una pasada, sí. Fue una pasada, sí. ¿Cuál es el secreto de vuestra... ¿Ibas a decir algo? No, que es que... Iba a decir que, claro, yo les he visto muchas veces en acción, trabajar, en el Mubi, aquí. ¿Cuál es vuestro récord en hacer una hamburguesa? Porque la velocidad que lleváis ahí dentro, a mí me queda... O sea, me quedo loca. Bueno, pues hacemos... Tenemos calculado más o menos entre 120 y 150 a la hora, podemos hacer. ¡Ostras! En momentos de mucho lío y tal. Sí, sí, que yo veo que hay fila, 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 pero... Oye, que va rápido. Y yo me quedo y digo, pero esta gente, digo... Pero de principio a fin hacemos la hamburguesa con cariño, como si sería para mí. Y el tiempo que tiene que llevar y todo. Entonces están espectaculares. ¿Cuál es el truco para hacer una buena hamburguesa? ¿Los ingredientes, la carne, el pan? Bueno, sobre todo la carne, la carne es esencial. Estamos trayendo una carne que es de unos chicos que crían guayus en Burgos, finca de Santa Rosalía, y traen una carne espectacular. Y la carne buena y tratándola bien y trabajándola bien, pues tiene que salir un buen producto. Sí que es importante no hacerla mucho, porque es guayú, y para apreciar el sabor de la carne tiene que estar poquito hecha. Yo diría que casi cruda. Casi cruda, sí. O sea, un planchazo muy fuerte y luego ya lo delimento jugosito, ¿verdad? Sí, así se aprovecha y se sabe, se nota bien el sabor de la carne. Bueno, el pan también es secreto, ¿no? Antes cogíamos un pan que era como más bollo y se comía mucho, se comía digamos a la hamburguesa, ¿no? Ahora estamos trayendo un pan cristal que es súper suave y notas toda la carne y notas todos los ingredientes. Alberto, como todo en la vida hay modas. Sí. En el mundo de la gastronomía, ¿cuál es la tendencia ahora mismo? Bueno, nosotros, no sé si, bueno, mucha gente ya nos conoce porque tenemos una empresa de catering. Y sí que es verdad que cada día más demandan ese tipo de trabajos de catering. De ir a una finca, hacer una boda en una finca, preparas una cena con unos amigos y llamas al catering y te lo preparan ahí en directo. Empresas que te dirán también de nosotros. Y yo creo que es un poco ahora la, digamos, la moda, la tendencia a este tipo de cosas, sí. La salsa no nos vas a decir nada, ¿no? ¿Perdón? La salsa que estamos viendo hoy. Bueno, le ponemos una salsa de barbacoa dulce. ¿Qué hacéis vosotros? No la hacemos nosotros, pero hemos buscado una empresa que la hace, sí, la mejor que hemos encontrado. Buscamos todos los productos, lo mejor que podemos encontrar, sí. ¿Y la top one de hamburguesa? La brutal. ¿Cómo es? Brutal. Ya, pero ¿qué lleva? Te ha respondido casi como tú, ¿eh? No, pero es verdad, sí. ¿Qué lleva? Es que yo me he hecho mal la pregunta. Aparte de la… Lo digo por el chiste, Dios. No, por claro, brutal. Aparte de la verdura, le ponemos trufa, una crema de trufa, cheddar líquido, bacon y, bueno, luego toda la verdura con la carne. Madre galo. Está buenísima, sí. Así que es brutal. Sí. Como para no. El sabor de la trufa con el cheddar y tal le da un toque muy bien. No rompe ningún sabor, nada del otro, ¿no? No, no. La cebolla rompía un poquito, pero le ponemos poquita porque a la gente le gusta y sale brutal. Me gustaría estar en el Imas de vuestro para probar. Sí, cuando quieras. ¿Veis cómo estoy malo? Ay. Llama a darle la chiste en directo. Ay, abuelo, ¿cómo está vos? He intentado uno… No puedo. La chiste. Eso se te pasa con una hamburguesa. Pero la brutal. La brutal. Pero con la brutal, ¿eh? Bueno, con esa también se me pasaría, ¿eh? Sí, sí. Tiene una pintaza increíble. Sí. Alberto, vosotros que siempre estáis innovando, ¿qué es lo que ya estáis trabajando? ¿Qué decís? ¿Queremos ya ofrecer esto? Bueno, a ver, estamos siguiendo un poco la línea de lo que estamos haciendo. De un año para otro vamos cambiando menús y vamos viendo productos nuevos que nos pueden interesar o productos que hemos probado que van muy bien con los menús. No cambiamos mucho porque ya tenemos los menús muy trabajados, pero sí que metemos todos los años alguna cosita nueva. ¿Habrá que probar o qué? Ahora lo que sí que es novedad en la empresa nuestra es que hemos abierto en junio en Avenida Soledad un espacio gastronómico donde tenemos una tienda de comida para llevar y trabajamos desde ahí el catering, que ya nos conoce mucha gente en el local nuevo. Pues Alberto, todo es delicioso, así que ¿qué te vamos a decir? Muchas gracias por venir y que haya buen fin de semana, que es lo que hace falta. Y que parece que se despeja, o sea, que puede ser buena noción. Sí, a ver si hay para llover y nos deja trabajar. Y que seguro que viendo las imágenes de la hamburguesa a más de uno se le ha abierto el apetito para ir a visitaros. Claro que sí. A nosotros también. Bueno, te dejamos que te vayas por detrás de ahí y nosotros nos vamos a alguna llamada más mientras nuestro siguiente invitado se prepara ahí. Se coloca porque hay que poner el micrófono. Oye, es un poco caos por la lluvia. Es que la lluvia nos ha movido como todo y claro, la historia es complicada. De hecho, el lío que me he hecho yo con los cascos, con todo, pues cómo no, para poner los micrófonos que son como un poquito complicados porque tienen la diademita aquí, tal, tal. Hoy la hemos movido todo, pero son los mismos números. No sé si era el 1 o el 2 y el 11. Era algo así, pero bueno, faltan 2. 6 y 7. Vamos a saludar. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Lucía. Lucía. Pues tenemos un premio para ti, Lucía. El más bello premio 6 o 7. Lucía. Vamos a tener un premio. Pero baja la tele, baja la tele. Ah, voy, voy, voy. Baja, que es que si no, no os oyes 10 minutos de escucha. Ya, ya, ya. Ya, ya. Número. El B, a ver que no lo veo. 6 o 7. 6 o 7. El 7. El 7. Venga. ¿Es jamás? Te he oído antes por el este y luego por la tele he oído el número. Bueno, pues te llevas nuestra camiseta del Espacio Peña. ¿Cómo vas a lucir, amiga? ¿Cómo vas a lucir? Gracias, Lucía. Venga, va. Vamos con otra. Muchas gracias, Lucía. Que termines bien las fiestas. Un besito muy grande. Vamos poniendo ahí por detrás al invitado y nosotros ahora vamos a ir a por otra llamada. ¿Te parece? Efectivamente. Nos falta solamente uno. Que es el número 6. Que puede ser para ti. Voy a ir abriendo, ¿vale? Voy a ir abriendo. Así para no perder tiempo porque, madre mía, qué final. La verdad es que no me acuerdo. Un final de semana estamos teniendo el sprint, ¿eh? Sí, 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 sí. No me acuerdo yo. Tengo que llamar. No pongáis el redoble si todavía... Pues si no tenemos a nadie. Pausa, pausa. Tenemos que hablar con la persona que nos tiene que llamar ahora. Si no me lo guardo, ¿eh? 9, 4, 1, 4, 4, 6, 4, 2, 5, es verdad. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa en tu casa? Aquí estamos viéndote a ti, a Gerardo y a Sandra. Hombre, hombre, hombre. ¡Qué alegría más grande, hijo! ¿Cómo te llamas? Esteban. Uy, es que no te oímos porque nos han puesto en la música. Uy, estoy escuchando musiquita ahora. Es que aquí hay un lío de cables ahora. Esteban. Bueno, es igual. Ahora sí. Ahora sí te oímos. Venga, ¿qué se lleva? Pita, pita. Pita, pita. ¿Hola? Hola, dime, dime. ¿Cómo te llamas? Esteban. 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 Esteban costa ocupado. Lo iba a decir, pero era tan mal. No se me ocurría otro de Esteban. Bueno, pues Esteban, te llevas... Las peras del rincón de Soto. Los escuches de lujo con sus peritas para que alucines y digas, cuando vaya alguien a tu casa, Esteban, de aquí vas a comer fruta de calidad, ¿eh? De calidad. Espera y mira lo que te saco. Maravillosas. Producto de la tierra. Esteban, muchísimas gracias que terminas bien las fiestas y gracias por vernos, ¿eh? A vosotros. Un saludo. Saludo. Bueno, pues hemos terminado todos los regalos. Creíamos que nos iba a dar más tiempo, pero... No creíamos, pero es que al final una cosa se complica, hablamos, vamos, nos enrollamos con las persianas, con esta pa' aquí, con esta pa' allá y no hemos tenido tiempo de más. Podéis sentaros, ¿eh? Podéis sentaros, ¿eh? Bienvenidos. Están ahí como avergonzados y... Que no es de vergüenza que ahora ponemos nosotros las sillas también para sentarnos. Nada, claro, claro. Nosotros las ponemos y vamos rápidamente porque nos queda muy poquito pues hablar un poquito de lo que ha sido este espacio. Peñas, chicos, ¿qué primero? Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Nos vivimos el primer día. Eso, ¿eh? Luego nos hemos jugado por aquí 80 veces, pero... Unas cuantas nos hemos visto el día. Pero hemos podido ahí hablar en detalle cómo ha ido la semanita. Pues muy bien, la verdad que muy contentos. Hoy mirando un poco al cielo a ver si nos respeta la noche, pero bueno, ya encarando el último fin de semana con todas las ganas y, bueno, pues deseando de que vuelva a ser un éxito como ha sido toda esta semana. Quis, quis, quis. Has venido bien acompañado. Bien acompañado. No, oye, meto yo con las espaldas que me dábais un poquito de miedo. Preséntanos que no tenemos... Bueno, chico, ya sabes que no mordemos a nadie. En todo caso, algún chiste malo de Gerardo puede ser que os toque. Eso yo no me hago responsable, pero morder todavía no muerde, ¿eh? No muerde, bueno. Y mira que paso el rato con él, ¿eh? Pero todavía no me ha mordido. No sé qué hace. ¿Presenta a los acompañantes? No, se presenten ellos mismos. Álvaro, sí. Claro, yo colaborador de Pampano y de Crazy Music aquí. Y disfrutando también, este año me ha tocado con hijo, así que me ha tocado todas las mañanas disfrutar de este maravilloso espacio cuando tienes aún tiempo por arrancar, ¿no? Así que hoy me ha tocado esta vez disfrutarlo de mañana. Gerardo, que estabas por ahí y nos estábamos presentando. Ah, perdón, de la bodega, claro. Sí, yo soy Alejandro, responsable del turismo de Corral. Y bueno, intentando también aquí poner en buen ambiente en estas fiestas de San Mateo, que había ganas, ¿no? De poder disfrutar. ¿Has vendido mucho vino este día? Eso es más tarea de ellos. Yo he venido a la parte fácil. Si se les acababa yo traía un poquito más, o sea que... Por padeño va a ser, ¿verdad? No, va a ser, de hecho, si necesitan mañana podemos traer más y demás. Ah, no hay problema, sigue quedando vino y uva que está entrando, o sea que hay margen de eso. ¿Cuánto ha sudado esta tarde? Esta tarde mucho, y todavía sigo sudando un poco. Pues no, yo creo que ya se va a estabilizar y... Ha hecho acto de presencia, no quería perderse el año de San Mateo, ¿verdad? Y ya está, ¿no? Un poquito hay para darnos el sustito. Mira, ha sido un poquito y ya, eso, es justo el susto. Eso, es eso, es así que... Que eso, a ver si nos deja ahora no respetar la noche y podemos continuar, que esta noche se avecina fuerte. Bueno, está de moda el enoturismo también, ¿no? Está de moda el enoturismo. Sí, la verdad es que es un valor en auge que desde la bodega, la verdad que se está fomentando y disfrutando. Alejandro es una persona que le depone cara, que lo guía y que le da forma. Y buena carita tiene. Gracias. Por eso está frente a todo. Por eso me han traído. Al final es un poco eso, aprovechar. ¿Por qué está pidiendo yo? A mí solo me hacen cargar vino. Y al final te ha llegado. Y al final me ha llegado. ¡Ay, qué alegría! Gracias. Bueno, que es que tenemos muy poquito tiempo. ¿Algún mensaje que queréis dar a todo el mundo que nos está yendo? ¿Y qué va a venir aquí este fin de semana? Bueno, que disfruten, que todavía no se ha acabado. Siguen habiendo fiestas y que pueden visitar bodegas, hacer atractivas actividades, eventos y demás. Y que disfruten lo que queda, ¿no? Que lo merecemos. Sergio, invita a la gente que venga, ¿no? Pues un poquito lo mismo, sí. Que nada se quema la Cuba, pero eso no quiere decir que se acaben las fiestas. Aquí tenemos todavía muchos actos por delante. Y que por vino no va a ser. Exactamente. Bajamos mañana, si ha de falta otro par de paletas. O sea, que no hay problema. Pues muchísimas gracias. Como esto de la vida ha sido un poco caos, podéis retirarnos por detrás de esa cámara y os damos las gracias. Gracias, chicos. Que seguro que se va a llenar muchísimo, ¿verdad que sí? Hombre. Vamos a quitar todo esto, ¿eh? Porque yo voy a ir ahora por... Hablo un poco que voy a ir a... Tengo que coger ese micro, ¿eh? ¿Te parece? Es verdad. Tenemos que coger el micro porque nos queda muy poquito de programa. Voy a ver qué hora es ya. Uy, menos cinco. Nos quedan cinco minutos para terminar esta semana de San Mateo. Estamos esperando al siguiente invitado. Le tiene que poner el... Es Titillo Álvaro porque es de la peña. Es Titillo Álvaro. ¡Claro, pasa! ¡Titi Álvaro, que pasen por aquí! Escucharte también por el pinganillo. Que pare por aquí porque son de la peña La Unión que van a estar con nosotros para despedir como tiene que ser el programa. Despedimos con una peña, con alegría. Sí, sí, que se hace. Como tardéis mucho nos entrevistamos. ¡Chico, que se nos va el programa! ¡Que se nos va! ¡Que nos quedan dos minutos! Con este pasada, ¿quién nos deja entrar? Con este, con el de mano. ¡Pasada! Bueno, ¿cómo van las fiestas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te estás escondiendo tú? Los días que me han regalado. Ahí, pero ¿qué te vas a... Trae, que no te las vamos a robar. Bueno, que te lo sorteo aquí. Con música, ¿verdad? Ya vamos terminando. Mira, ellos se sientan nosotros de pillo y se sientan. Estamos cansados ya. Estamos de narices. Bueno, que nos vamos a despedir con vosotros, que es un placer que hayáis venido por aquí. ¿Qué os queda por hacer? Que bebáis un trago de zurracapote. Buenas tardes. Que bebáis un trago de zurracapote, por lo menos. Yo por la agenda tan apretada que tenemos, no os he visto ningún día beber trago de zurracapote. Porque la agenda es nuestra, la agenda es nuestra. Pero no me voy a manchar ahora. Así te manchas, se lava, no pasa nada. ¿Qué mejor manera que terminar bebiendo zurracapote? ¡Muy bien, Gerardo! ¡Dale! Pero ya. Es que está bueno. ¡Hala! ¡Dale, dale! No, no, que no se hace, que no se hace lo que me voy a atragantar. Bueno, escucha, mientras bebéis Sandra, vamos a decir que nos tenemos que ir, nos vamos a ir con música, pero ha sido un verdadero placer estar todas estas muestras con todos ustedes. Gracias al equipo técnico y al equipo humano de La Siete La Rioja, que ha hecho un trabajo espectacular. Y sobre todo, gracias a producción y a ti. Amigo, te digo una cosa, amigo, compañero y mi marido. Y a todos los compañeros de La Siete La Rioja, muchísimas gracias por el reencuentro. Estaba súper nerviosa, pero me ha hecho infinitamente feliz reencontrarme con todos vosotros. Y desde aquí, que ahí me emociono un poco. Bueno, ya lo digo yo. Espero un segundo. Y desde aquí también, donde nos esté viendo a nuestra compañera Judith, seguro que se habrá reído un montón con nosotros. Y como ella siempre nos decía, estáis todos muy locos. Y es verdad, Judith, estamos todos fatal de la cabeza. Gracias a todos y que viva San Mateo. ¡Música maestro! ¡Hasta siempre! ¡Adiós! ¡Hombre! 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 Un, dos, tres Un, dos, tres